Ok, buenos días nuevamente a los que se vienen integrando. El día de hoy vamos a realizar el curso avanzado de utilización de nuestra infraestructura en el HPC. El curso está contemplado que termine alrededor de la una de la tarde. No se asusten porque es muy largo el curso, la verdad es que lo tratamos de hacer bien interactivo. Hay hartos ejercicios que vamos a hacer durante la sesión. Vamos a trabajar en sesiones de grupo, por lo que Esteban va a estar contactando a las personas que están conectados para entregarles una cuenta de prueba que vamos a utilizar en los ejercicios. Cosa importante respecto a esto, ya que nosotros cambiamos la modalidad del curso, ustedes en cualquier momento de la sesión, o en este caso de la exposición, lo que sí les pediría por favor es que activen el micrófono sin problemas para hacer las preguntas y luego se mutean, ya que no estoy mirando el chat en todo momento. Otra cosa, bueno, yo recién les comenté que Esteban va a estar contactando a las personas para que puedan tener las cuentas, así que por favor si le pueden contestar vía el chat a los que los va a contactar. Y bueno, otras cosas también, el curso este, como comentó recién Esteban, lo vamos a grabar, como todos nuestros recursos, y eso va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que ahí les pueden enviar el link del canal de YouTube para que puedan encontrar los otros cursos que hemos grabado y que hemos realizado. Así que esas son las indicaciones del curso, vamos a hacer un break también. Yo creo que el break lo podemos hacer a las 11 de la mañana, así que si es que se me pasa espero que no me recuerden, pero a las 11 de la mañana haríamos un break y después continuamos con la segunda parte del curso. Sin nada más que decir, creo que entonces comencemos. Una cosa importante a la hora de hablar de este curso, tiene que ver con algo que es súper como utilizado en el mundo de lo que es los profesadores, y que tiene que ver con la ley de Amur. Y la ley de Amur es una frase, o bueno, es una, como dice ahí, una ley que expresó el cofundador de Intel hace un tiempo, bueno, hace un tiempo, hace hartos años en realidad, eso fue alrededor de 1965 creo, donde él expresó que cada dos años se duplicaba, o se iba a duplicar el número de transistores en un microprofesador. Les paso a explicar qué tiene que ver esto, primero, a qué se refiere con el número de transistores, a qué se refiere con esta frase, y qué tiene que ver con el curso. Principalmente, lo que él le estaba diciendo, y esta ley se ha cumplido en gran parte de estos años, hay años que no se ha cumplido, y hay otros años que se ha cumplido con piezas, eso significa que se ha más que duplicado el número de transistores, es que desde un tiempo esta parte, la tecnología de los procesadores no ha avanzado tanto en cuanto a lo que es la velocidad. Muchos de ustedes deben tener procesadores en sus casas, en sus computadores de escritorio, que tienen una cierta velocidad, que funcionan a una cierta velocidad, la tecnología en cuanto a procesadores no ha avanzado tanto en esa parte, si bien obviamente no tenemos las mismas velocidades que hace 40, 50 años, hoy en día el desarrollo de procesadores va más por otro lado, que tiene que ver con la cantidad de núcleos que tienen cada uno de estos procesadores. Entonces, ahí es donde se ha ido desarrollando mucho más, y ahí es donde tiene bastante sentido esta frase que pronunció Gordon Moore, y la relación que tiene con este curso, y con los clústeres, o con el uso de un clúster, es que cuando nosotros queremos trabajar en un clúster como el que nosotros les vamos a mostrar que tenemos, lo que nosotros estamos buscando es utilizar una gran cantidad de núcleos, o core, que es un concepto que vamos a utilizar de aquí en adelante. Más allá de tener una gran velocidad de procesador, vamos a tener una gran cantidad de núcleos disponibles para que nuestras tareas puedan trabajar de manera paralela, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto, obviamente lo primero que nosotros deberíamos hablar es respecto a lo que es la computación paralela, que es un concepto que acabo de mencionar, y ¿qué es esto? Es el uso simultáneo de recursos computacionales. Lo que les acabo de comentar. Acá lo que vamos a tratar de hacer es ocupar una gran cantidad de recursos de manera simultánea. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para decir que estamos utilizando computación paralela? Básicamente lo que estamos haciendo nosotros es que un problema, o nuestro problema que vamos a plantear, a lanzar en el clúster, se va a dividir en múltiples partes discretas, que además se pueden resolver simultáneamente. Entonces, ahí estamos cambiando un poco la forma de trabajo habitual que nosotros tenemos, donde generalmente uno trabaja de manera secuencial. Acá nosotros estamos viviendo el primer problema en múltiples partes, para después ser resueltas cada una de estas partes, de manera simultánea en cada uno de estos núcleos que yo les comenté. Cada una de estas partes se va a descomponer en una serie de instrucciones, como dice ahí la slide. Obviamente, cada una de estas instrucciones se va a ejecutar simultáneamente en cada uno de estos procesadores o núcleos, y acá se va a emplear un mecanismo global de control y coordinación. Acá en el gráfico ustedes pueden ver el problema que tenemos nosotros, subdivido en una serie de instrucciones, y cada una de estas instrucciones va a ser ejecutada en cada uno de los procesadores. ¿Qué es lo que nosotros teníamos antes? Es esto, lo que es la computación serial, o en serie. Si ustedes ven los gráficos acá, donde yo estoy presentando lo que es la computación paralela versus la computación serial, antes lo que nosotros hacíamos es que teníamos este único problema, el cual cada una de estas instrucciones que tenía este problema, era ejecutada, bueno, en este caso, todas las instrucciones eran ejecutadas en el procesador. Acá lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando, es que el problema lo estamos subdividiendo, múltiples problemas. Entonces, hay un cambio radical en cuanto a la ganancia en tiempos de ejecución de nuestra tarea, y obviamente esto se ve en los resultados. Nosotros obviamente vamos a obtener resultados de manera mucho más rápida. Dentro de lo que es la computación paralela, nosotros nos vamos a encontrar con arquitecturas, que son finalmente lo que nosotros vamos a emplear en nuestros programas. Una de las arquitecturas que tenemos nosotros es la memoria compartida, en donde los procesos se comparten en un espacio de memoria común. Se escriben y leen de manera asícrona, en este caso no es necesario especificar cómo se van a comunicar los datos entre las tareas, como lo vamos a ver más adelante con otro tipo de arquitectura, y se utilizan semáforos o logs para controlar el acceso a la memoria compartida. Acá pueden ver un gráfico ustedes de lo que es memoria compartida, donde nosotros tenemos una serie de CPUs o núcleos que tienen una memoria compartida. Dentro de esta arquitectura, nosotros nos vamos a encontrar con una interfaz de programación que se llama OpenMP. OpenMP es lo que ustedes van a, a la hora de, por ejemplo, utilizar algún programa que sea paralelo, ustedes van a ver si este programa es OpenMP, que les va a permitir hacer programación paralela, o también en el caso de que ustedes hagan su propio código o eventualmente quieran paralelizar algún código que ustedes tengan, una de las interfaces va a ser OpenMP. Esta es, digamos, la interfaz de programación como más simple que podríamos utilizar o encontrar para poder implementar en nuestro código. Como dice ahí, les va a permitir, obviamente, programar aplicaciones en multiproceso de memoria compartida. Les permite añadir concurrencia, que es operar la actividad al mismo tiempo. Básicamente se compone de directivas de compilación, rutinas de biblioteca y variables de entornos. Una de las gracias, digamos, de OpenMP, aparte de la simplicidad, es que además también es bastante portable y escalable. Y proporciona, bueno, escalable lo voy a poner ahí entre comillas porque se los voy a comentar más adelante, y además proporciona a los desarrolladores una interfaz bastante simple, como les comenté en un principio, y flexible. Entonces, sería como el primer punto de partida si es que ustedes quieren tratar de paralelizar algún tipo de código propio. Cuando nosotros vamos a ejecutar algún tipo de simulación con OpenMP o de memoria compartida, vamos a utilizar la siguiente como combinación en el cluster, en el slum, que es el gestor de tareas. Vamos a utilizar principalmente, vamos a especificar el número de núcleo con el parámetro menos c, y aquí hay un detalle importante, yo les dije antes que lo iba a dejar como la parte de escalable entre comillas. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros hablamos de programación paralela utilizando OpenMP, nuestro parámetro menos c se refiere al número máximo de núcleos que tiene alguno de nuestros nodos, algunos de nuestros servidores. En nuestro caso, el máximo de núcleos que ustedes podrían utilizar en este caso va a ser 44 porque es lo que tiene nuestro nodo como máximo. Cada uno de nuestros nodos, el máximo tiene 44. Acá ustedes van a ver el ejemplo como les comentaba de un script donde lo que importa en este caso, creo que hay una pregunta, ah no, no sé, parece que eso es algo para extra. Acá pueden ver ustedes un script de ejemplo donde lo que tienen que fijarse específicamente tiene que ver con que el parámetro menos c 44 nos está indicando en este caso y el n1 que estamos haciendo un script para una aplicación que OpenMP en este caso, una programación paralela de memoria compartida. Dicho esto, vamos a pasar al primer ejercicio que tiene que ver con este tipo de programación. Voy a leer las instrucciones donde vamos a descargar un código, tenemos nosotros un código de ejemplo, vamos a descargarlo en el directorio. Eugenio, dime. Estoy solicitando algunas personas que sean coordinadores de grupo, así que aún me faltan un par de personas más que accedan o si alguien se quiere ofrecer que escriba por el chat para darle las credencias. Vale, mientras yo explico el ejercicio, tú sigue contactando y si llegamos al final y no hay nadie todavía, hay preguntas nuevas. Bueno, la primera parte tiene que ver con descargar el código, teniendo en cuenta ahí dice que es un código OpenMP, lo vamos a compilar, recuerden que acá nosotros vamos a trabajar con código fuente, así que lo vamos a compilar, entonces les vamos a enseñar cómo compilar un código fuente bastante simple con los compiladores que nosotros tenemos acá, compiladores Intel, y luego ahí viene toda la parte de crear un script de ejecución con en este caso las siguientes consideraciones. Lo primero es que la partición que vamos a utilizar es Slims, vamos a ejecutar un único proceso, este único proceso debe tener 20 hilos de ejecución, además también nos está diciendo que cada hilo ocupa 2400 MB de memoria RAM y finalmente ejecutar el binario que vamos a obtener después de la compilación del código, anotar el script que hemos utilizado, anotar la salida de ejecución y vamos a ir repitiendo el ejercicio variando el número de hilos para ver qué cambia respecto al tema del tiempo de ejecución. Una cosa importante, como comentó Esteban recién, Esteban está contactando una serie de personas para que puedan ser coordinadores de grupo, qué significa esto, ellos van a tener una cuenta de test para conectarse al clúster, vamos a trabajar en grupos, no sé cuántas personas conectan en este momento, 25 menos 5, hay 20 personas, entonces vamos a hacer un grupo de 4 personas o no sé cuántas personas vamos a hacer y la idea es que este coordinador de grupo pueda compartir su pantalla, vamos a hacer estos grupos de trabajo para ir resolviendo el ejercicio. Nosotros nos vamos a ir conectando para ver si necesitan ayuda en cada una de estas salas. Actualmente tenemos dos personas que ya tienen cuentas de acceso, así que Felipe y Daniel, si me pueden confirmar que han accedido al clúster, se los agradezco. Así que si tenemos algunas personas más que se quieren ofrecer. Sí. Yo me pude conectar, Esteban, disculpa, Eugenio. Sí, ¿pudiste? Ah, ya, genial. Tienes dos personas entonces de momento nomás, Esteban, ¿cierto? ¿Necesitamos dos personas más? Una o dos personas más así podemos dividir el grupo en más. Vale, no sé, si hay dos personas que se puedan ofrecer, no se preocupen si no saben ocupar la terminal, la verdad es que esto es bastante simple, nosotros vamos a estar ahí también para guiarlos en cada grupo y la idea es que, como les comentábamos, que puedan compartir su terminal y podamos resolver el ejercicio en grupo. así que no sé si hay alguien ahí que se pueda ofrecer mientras para que Esteban le mande su, la cuenta. Sí, Jaime Romero ahí se ofrece, creo. Jaime Romero, ya, déjame. Sí, ah, mira, genial. Y nos faltaría otra persona más. Jaime Romero. Sí, es verdad que hay poquitas personas. Ya, entonces, mientras tanto así, voy a hacer los break rooms, vamos a hacer dos. Tenemos dos para que... Tienes dos, tres personas, tres personas, tres personas. Tres personas. Sí. Ya, y era justo Romero la otra persona para mandarle las credenciales. Sí. Jaime, bueno, una cosa importante, eso se los voy a mostrar, acá, para crear un script, las personas que tengan un poquito más de experiencia, quizás, probablemente, o tengan algún ejemplo de script, pero de todas maneras, les recomendamos que puedan utilizar nuestro generador de script. Se los voy a mostrar mientras. Si ustedes entran a nuestra wiki, en la parte superior izquierda, van a encontrarse con el generador de scripts. Y acá ustedes van a poder hacer script de manera automática, indicando ciertas condiciones. En este caso, por ejemplo, acá lo que se veía era la partición slims, el tipo de programación, de hecho, si ustedes se fijan, aquí ya me pregunta, y lo que nosotros ahora estamos utilizando va a ser OpenNLB. Datos de email, nombre de tarea, y acá la cantidad de recursos que vayamos a utilizar específicamente para la tarea. Ahí, Ángelo lo mandó por el chat para que lo tengan a mano y así lo pueden utilizar. Bueno, sí, hago un ejemplo para que vean lo simple que es. Pongo el correo, le pongo un nombre para mi tarea y ya de inmediato se desplegó a la derecha el script. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es copiar el script y después ya me lo puedo llevar al cluster con algún editor de consola, como puede ser Nano o puede ser BI, el que ustedes prefieran, o cualquier otro editor que ustedes quieran utilizar. Ya con eso, ustedes pueden ocupar este mismo script para adaptarlo, pueden copiarlo y hacer una múltiples copia de este script o lo que ustedes quieran. Eso. Cuéntame tú, Esteban, ¿cómo estamos? Estoy terminando de prepararlo. ¿Alguien iba a hacer una consulta? Sí, César. Hola, César. Hola, el tema de los ejercicios es la persona que le están dando, habilitando el permiso lo va a poder hacer porque nosotros también tenemos acceso o lo vamos haciendo en paralelo. La idea es que lo hagamos en grupo con la persona que tiene acceso a la cuenta que lo vayamos haciendo en grupo. Entonces, la idea es que todos vayan interactuando en ese grupo, vayan dando su idea de cómo debería hacerse. Obviamente, después, si tú quieres hacerlo con tu cuenta o tú tienes cuenta, lo puedes hacer después, pero la idea acá es que interactuemos en un grupo. Ya, vale. Ya, bueno. Eso. Voy a ver. Otras indicaciones respecto al código. Como les comenté acá en el ejercicio hay que descargar un código. Si ustedes se fijan, esto está con un hipervínculo. Ustedes pueden copiar el link y después, por ejemplo, lo pueden descargar con el comando doble de get que está instalado en el clúster y pueden copiar el link. Entonces, ahí les va a descargar. Eso sí, un detalle, como está en pastebin, de hecho, si yo se los muestro lo que acabo de descargar, aquí vean que el código, que es un código en C, pero quedo con un nombre medio raro. Ustedes pueden hacer un texto. Le pueden poner en este caso como se debería llamar, que es p-omp.c. Así que ahí queda de mejor manera y lo pueden ver. Ese es el código. En este momento, bueno, el motivo de este curso no es como ponernos a explicar, digamos, el código, sino que básicamente lo que vamos a hacer es que este es un código que está con programación OpenNDP, y lo que vamos a hacer es compilarlo y vamos a ejecutarlo en el clúster para ver los resultados y para ir entendiendo cómo vamos a ir armando estos scripts para estos distintos tipos de programación paralela. Ok, ya les debería llegar una notificación, como apareció aquí en pantalla, para que accedan a las salas de, a las bloqueos hay una pregunta en el chat, dice, ¿dónde está la presentación para descargar el código? Está en la página de vento, ahora tenemos que ver si les puedo pasar directamente el link. Buenos días. Hola, buenos días. Creo que faltan algunas personas que llegan acá. Daniel Rojas, tú vas a compartir la pantalla en el chat. Sí. Excelente. Muchas gracias. Gracias. El link para la descarga no entendí bien como, ¿cómo? Mira, te voy a dejar acá en el chat. Y UMP. Te voy a dejar acá en el chat. Es un documento, avísame si lo puedes abrir. Todos están invitados a descargarlo, sé si lo requieren. Es un documento que incluye los ejercicios de esta presentación. Es un documento que estamos, ah, te voy a ir viendo, déjame enviarle los documentos. Es un documento que lo tenemos en Work in Progress. ¿Este va? Sí. Dice Ginés si alguien se puede ir a la sala. No sé si te puede ir tú y yo veo el ejercicio. Anda, para ella, mientras termino de enviarle el documento a Daniel. Ya, vale. Y si hay alguien que falte en alguna sala, puedes enviarle el resto, porque aquí creo que vemos poquito. Daniel, ¿podrías volver a abrir el documento? A ver tu pantalla. Sigue. recargar, no solicita acceso. Está cargando, ¿eh? Este va, de arriba, yo lo termino. Si por último lo copiamos de acá. Ya, entonces, ¿a qué sale aquí? ¿Ángelo? ¿Cómo? ¿A qué sale aquí? A la de Ginés, que dice que se está realizando el equipo doble en Zoom. Ya, ok, bueno. Sí. Hola, buenos días. Hola. Aquí está presentando pantalla Jaime Romero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Ya, aquí vemos que ya estás descargando, descargaste el archivo, ¿no es cierto? Sí, la tenemos acá. Y luego estábamos ejecutando el comando para compilarlo y me salía ese error que aparece ahí. Con not set local. Perdón, se me cayó la conexión. Bueno, más bien hubo un problema con el compu y tuve que revisarlo, así que ya estoy por aquí. Aparece. Aparece, eso. ¿Podría abrir el código fuente? Claro. Y se lo bajé con el winget, con wget, perdón. Ahí está. Y está entrando desde un Mac, ¿no? Sí. ¿Puede ser eso? Sí, podría ser eso. A ver, yo no entro desde Mac, pero había que exportar entonces una variable de entorno. No sé si, Esteban, tú la tienes por ahí a mano porque es un error recurrente. ¿Cómo es que se va para el Mac? ¿Por qué? Directamente desde el terminal al servidor. ¿No pasó por el computador local en ningún momento? ¿Podría estar en el chat, por favor, para buscarlo en Google a ver si sale algo? Sí. aquí. Ese es el error que sale. A ver, ¿se puede probar a poner esto antes de compilar? Vale. 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 Ahí está. ¿Funcionó? Vale. Perfecto. Es un error típico de conectarse a este Mac. De hecho, al con nada más conectarte igual te da un error. Así que, perfecto. Ya, podrás ejecutarlo, ¿verdad? Correcto, así es. Ahí están los tiempos. A ver, la pantalla me la corta, voy a hacer el día y a quitarle eso. Si no, no veo la última línea. Ahí estoy viendo. Tardó 1,86 segundos y se ejecutó con 20 hilos de ejecución. Claro. Ahora, no tengo el ejercicio delante porque se me cayó toda la conexión. Esteban, no sé si podría decir con él el siguiente ejercicio. El siguiente apartado. Se los comento. Dice, el ejercicio 1, crear el script de ejecución para lanzarlo con S-Batch con las siguientes condiciones. Partición Sleave, un proceso, debe tener 20 hilos de ejecución. Y cambiar el número de hilos en el script para ver la diferencia. Entonces, habría que cambiar el valor de 20 hilos por algún otro valor diferente. Vale. Entonces, ahí nos vamos al generador de script, ¿verdad? No, no es necesario el script. Ah, pero es verdad que no hemos hecho, han lanzado a mano, de hecho. No han lanzado con el script. Ya, vayamos a generar el script. Vale. Ahí está el generador de scripts. Ya. Entonces, la petición es LIMS. 20 procesos. ¿Es secuencial? ¿Es OPMP, MPI? MPI. Igual podéis responder cualquiera en la sala. Pero sí, no es MPI, de hecho. A ver, ¿quién en la sala tiene la información? Uy, se oyó muy mal. No sé qué se dijo por ahí. Uy, se oye fatal. OPMP, que están escribiendo por ahí. Correcto, es OpenMP. Estamos con memoria compartida. Para el mismo memoria compartida. E-mail, puedes poner cualquier cosa. Si quieres poner tu e-mail, no hay problema, te va a llegar un correo y así puedes ver los correos que te lleguen. Vale. Ejecutar 20 procesos. 2400 megas de memoria, está bien. Y te faltaría el nombre del binario ejecutado. ¿Este? Sí. Este se llamaba PMP. No sé cómo lo han llamado. OpenMP, será. Ah, OpenMP. Estamos hablando con OpenMP de momento. Creo que también falta poner YSEA en Slims. Creo que lo puso. Sí. Ah, ya, genial. Teríamos, ¿verdad? Sí. No sé cómo lo han llamado. por eso le puse. El nombre que le has puesto, pero no, MPI. Ah, le pusiste MPI. O sea, que salía, cuando se compiló, como el código se llama así, el que se baja, se llama así, se llama PI slash bajo MPI, claro, se llama así. Pero pongámoslo en ese momento, no importa, generemos el script, luego se sonó, no lo cambian. Vale. Entonces, está acá. Claro, cuando te venda la terminal, haz un LS, por favor. y ahí vemos el nombre de uno. Ahí está. Ah, PI, OMP, 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 sí. Ya. No estamos viendo la terminal. Ah, perdón. Voy a darle la terminal. Otra cosa, yo igual siempre lo suelo decir, igual hace tiempo que lo veo en otras sesiones, es más divertido si ponemos todos en la cama. Pero, obviamente, depende de cada uno. Claro. Y ahora, recitará el LS. Ahí está. Entonces, PI, OMP, sí, va. Ya. Ahora, edita el script, abre un, si quieres ponle, EJ1, abre un EJ1.sh, como quieras, para editar un archivo y pegar lo que has copiado. Ahí está. Entonces, PI, OMP. Esta sería, ¿verdad? Sí. Ahí estamos lanzando con 20, que debería ser lo mismo que lanzamos antes. Ya. Y ahora, para lanzarlo, ¿quién le puede ayudar? Ese batch. perfecto, Nicolás. ¿Entreo? Sí, ahí estamos. Ahora, con SQ, ¿se puede ver cómo está avanzando el proceso? ¿Cuánto tiempo tiene transcurrido? Ya termino. Por eso no parece. Pero perfecto, Nicolás. Ahora, un LS y debería de estar la salida del archivo ahí. Ahí tiene el output y el error. Si quieres un CAD primero del error, debería estar vacío. y efectivamente tarda como antes, alrededor de un segundo y medio. Ya, ahora tenemos que cambiar el número de núcleos. Como proponía Esteban, cambiémoslo a 10. Eso es para eso que abriré el ejercicio. ¿Y cuál es el que hay que cambiar? Importante. O sea, estamos cambiando de momento, el C es 20. O sea, recordemos, el C es el número de hilos que utiliza un programa. Es para memoria compartida. Paralelismo de memoria compartida, lo que explicaba Eugenio, OpenMP es lo más normal, de memoria compartida, el modelo de programación más usado. Y el parámetro que tenemos que tocar es el menos C, no el menos C. Menos N en memoria compartida, para el mismo de memoria compartida, siempre debe ser 1. No debe variar el índice. Perdón, ¿puedes repetir eso, ¿qué? ¿Por qué no se cambia el 1 acá? Cuando nosotros estamos lanzando un código en OpenMP, el número de procesos que nosotros lanzamos es siempre 1. Se lanza un único proceso. Y ese proceso lo que hace es un for y crea hilos de ejecución. Entonces, un único proceso con muchos hilos de ejecución. Y todos esos hilos de ejecución pueden compartir datos a través de la memoria RAM. Y por eso se llaman, al final, modelos de memoria compartida. Cuando uno está lanzando una tarea OpenMP, solo puede estar corriendo en un nodo de cómputo, no puede estar corriendo en dos. ¿Por qué? Porque comparten datos a través de la memoria RAM y cada nodo tiene su memoria RAM indistinta y, por lo tanto, no hay comunicación entre ellas. Así que cuando nosotros estamos lanzando OpenMP, lanzamos un único proceso y ese proceso expande hacia un for de hilos que trabajan siempre en un mismo nodo. En este caso, estábamos lanzando un único proceso y ese proceso hacía un for de 20 hilos que estaban colaborando entre sí para calcular el número pi. Ahora, en OpenMP lo que queremos es hacer lo mismo, pero con 10 procesos. Entonces, el N va a seguir siendo uno porque solo es un único proceso y, perdón, antes de dicho proceso, hilos. Y ese proceso lanza 10 hilos que colaboran entre sí en memoria compartida. No sé si es un concepto quizá un poco profundo, pero preguntarme las dudas si no se entiende. Ronald pregunta si cada hilo se ejecuta en un núcleo distinto. Sí, efectivamente. O sea, ¿se pueden ejecutar dos hilos en un núcleo? Sí, pero tal como está hecho SLAM, tal como tenemos nuestro entorno de producción, un hilo siempre va a ir, debería de ir, mientras que se haga la reserva de manera correcta, a un núcleo distinto. Pero podemos llegar a forzar que se lancen 20 hilos y reservar un único núcleo. ¿Qué va a pasar? Se van a ejecutar todos los hilos en el mismo núcleo. De hecho, si queréis, podemos forzarlo ahora. No es lo ideal, pero se puede hacer. Mientras que toquemos el parámetro menos C, lo va a hacer de manera correcta. Y si ahora ejecutamos con 10 hilos, como este paralelismo es un código que está muy bien paralelizado, que realmente tiene muy poca comunicación y muy poca dependencia, lancemos esto. si pueden lanzarlo, por favor, Jaime. Va a tardar, debería tardar el doble al reducir el número de recursos. Ahora sería 46. Estamos abriendo la misma salida de antes. La salida cambia con el número del job, tal cual está puesto en el script. Aproximadamente el doble. Ha tardado aproximadamente el doble, lo cual es lo esperable. Ahora bien, si queréis probar lo que estamos comentando antes, podemos entrar en el job. Dejémoslo si queréis con 10 y pongamos abajo antes de lanzar el BIOPNMP. Ahí. A ver, démosle un intro y ahí pongamos. Hay una manera de lo normal cuando estamos lanzando aquí es directamente utilizar el parámetro menos C y el menos C va a controlar el número de hilos. Ahora bien, nosotros podemos forzar el número de hilos de otra manera que no lo recomiendo hacer, pero ahora simplemente para hacer la prueba hagámoslo. Te lo voy a poner aquí en el chat. ¿No es por? Por, 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 ahí está. Si pega esa línea antes, lo que estamos diciendo es que estamos forzando a OpenMP que se ejecute con 20 y, a pesar de que la variable sea menos C. Por lo tanto, va a haber dos hilos por cada proceso y por lo tanto va a tardar más tiempo que estábamos tardando antes. Ahí podemos ejecutar. un momento, Un momento, a ver, podría haber el, 20 hay 20 hilos menos C10, a ver un momento la salida 20 hilos 3 segundos, antes con 20 hilos igual tardaba lo mismo que con 10 aunque aumentado, pero cuando antes lanzábamos con 20 hilos reales, reservando 20 hilos, tardaba 1,5 segundos 1,4, o sea, realmente utilizar más hilos en este caso no está aportando un beneficio, está tardando lo mismo y podría tardar incluso más en este código, la verdad que sobre todo cuando el número de hilos es mayor la creación de hilos y el cambio de contexto va a hacer que el tiempo incluso sea mayor que 10 hilos, eso debiera ser lo normal que ocurrir pero vamos, este código la verdad que es un ejemplo muy simple y al final tarda lo mismo que con 10 hilos, con reservando perdón, lanzando con 20 hilos y los reservando y los núcleos tardan lo mismo que con 10 hilos y lanzando con 10 hilos no sé si me explico vale, perfecto ya no sé si hay alguna duda aquí sí, yo tengo una duda el menos c es más o menos lo mismo que la opción de esto del n tasks per node ¿cómo, cómo? había también existe la opción de poner el n tasks per node ¿no? en el job ¿eso es lo mismo que el menos c? no no exactamente puede utilizarlo como el parámetro como el parámetro menos c pero no es lo mismo a ver lo normal cuando estás trabajando con memoria compartida es utilizar siempre el parámetro menos c o sea, cuando uno está lanzando con onbrpp está lanzando con con un código que está programado con al final con multi-thread utiliza el parámetro menos c para controlar el número de ellos cuando uno utiliza un lanza con un código mpi lo normal ahí es que a uno le interese decir oye, voy a lanzar 100 procesos y quiero que los 100 procesos se distribuyan ocupando los 20 núcleos que tiene cada uno de los nodes entonces ahí es donde utilizo el n tasks per node porque voy a lanzar muchos procesos y le quiero decir cómo se van a distribuir en distintos nodes o sea, en varios nodes cuántos núcleos van a ir asignados a cada uno de ellos ¿por qué? porque igual igual me estoy adelantando un poco pero cuando uno está lanzando con con mpi si reduce el número de comunicaciones que hay a nivel de de nodos va a ganar va a ganar al final el performance entonces te interesa que se agrupen lo máximo posible si tengo nodos con 44 núcleos te interesa hacer grupos de 44 si tengo nodos que tienen 20 núcleos máximo te interesa hacer grupos de 20 entonces eso es lo normal pero como ya digo eso es la manera de ocupar con mpi ahora bien uno podría utilizar lanzar con 10 núcleos con poner básicamente si vayamos al script es más fácil verlo en el script lo que va a mejorar una copia por si por si del script si puede hacer una copia en vez de editarlo directamente perfecto perfecto y pongamos en vez del quitemos el n1 y ahora el menos c cambiémoslo y pongamos menos menos ntask en el script script ntask guión per node node y eso igual a 10 o con un igual sería ¿qué va a pasar aquí? ¿cuántos procesos voy a lanzar por node? 10 ¿no? ¿y voy a utilizar un solo node? claro ¿en OpenMP es normal lanzar más de un proceso por node? más de un proceso ni siquiera por node más de un proceso así que esa es la pregunta ah no pues eso es lo que estáis diciendo recién ¿no? que era se lanza un solo proceso que se si yo lanzo esto podemos lanzarlo se van a lanzar 10 simulaciones cada una de ellas con un núcleo pero se van a lanzar 10 simulaciones distintas se van a lanzar 10 veces el binario ahora si podemos ver la salida es la 52 creo que sí de 10 simulaciones de ejecución a ver puedo ver lanzarte el copy el copy el copy el que hay que lanzar sí entonces aquí está es el ponte ese uno a ver pongámosle menos n n10 delante de eso delante de este menos n spatch menos n n y ahora un intro y esa línea de palacón spatch también o sea 10 procesos y 10 procesos por no y el menos c es uno por lo tanto cada uno debiera tener un núcleo lancemos de nuevo que lo controlo si no que me equivoqué con la copia con la copia pero el que hito fue el j1 sí es lo mismo así que estamos estamos lanzando bien 10 procesos y dice y de hecho debiera ser un mino la ejecución porque el c pues ponme los c1 pero vamos ahí tendría que ver qué es lo que está ocurriendo de todas maneras ya digo estamos haciendo algo que va bastante más allá del problema estamos intentando deja el menos n10 y pon menos c1 o sea una línea adicional no sé por qué está pasando eso lo normal es que se lancen 10 programas iguales todos escribiendo cada uno con un hilo solo sería lo esperable no sé igual luego le daré una vuelta pero vamos ya digo o sea lanzar siempre con n1 y el ntasper no de no pnmp no utilices no sé si este va a estar viendo algo que yo lo voy a hacer ¿no estará sobreescribiendo el archivo de salida o debería estar agregando más información al archivo de salida se genera un archivo de salida único por cada ejecución ejecutar el binario y redirigirlo a un archivo independiente no va a cambiar mucho porque igual ya crea un archivo único no eso así no sirve el nt va a estar poniéndote la salida del comando tiene que ser dentro del script en todo caso pero vamos en este caso no va a cambiar nada igual te crea un archivo no sé por qué están tardados tanto en resolver el ejercicio en otras salas de hecho ya deberían haberlo hecho yo que tanto estoy haciendo tiempo no nos estarán esperando en las salas principales ángelo me hace el comentario de que ya terminaron en su en su sala y bien ya y ya podés tener los dos grupos volvemos todos a la principal entonces nos vemos esto igual me quedo con el trigo y están volviendo parece ahí hay una pura persona que no logró entrar creo a los breakout room no sé si fue porque tiene problemas para ingresar creo que era Daniel o por otra cosa si tienes problemas ahí nos comentas Daniel para que en el próximo ejercicio que viene ahora pronto te ayudemos creo que hasta ahora estoy bien con la conexión ah no eras tú entonces que no pude ingresar perdón durante el ejercicio hubo dos personas que estaban no asignadas así que podría ser que y las fui asignando apenas las ya vale estamos todos de vuelta entonces bueno la idea es que podamos resolver el ejercicio el primer grupo no sé quién era el coordinador del primer grupo si nos puede compartir su pantalla y mostrar la resolución del problema ¿estás en mute Esteban? el primer grupo era Daniel Rojas si no me equivoco ah mira justo Daniel Daniel si estás ahí si puedes compartir tu pantalla y nos muestran cómo resolvieron el ejercicio ahí está compartiendo ya bueno en primera instancia lo que hicimos fue descargar entonces el código mediante el link que apareció acá utilizamos la el WJET para obtener y descargar el código no sé si lo tengo que ir haciendo o lo voy explicando primero a ver cómo compilaron el código con las instrucciones que aparecen ahí en el punto 2 claro una vez descargado el el código lo compilamos con con esta función ya y posteriormente lo que hicimos fue bueno ahora lo voy movimos el código con mb a la carpeta pi o mp y lo renombraron claro lo renombraron el archivo claro claro porque tiene ese nombre lo renombramos acá ya y posteriormente ejecutamos mediante el generador de script el el script para poder correr y para eso nos fuimos acá a la página y comenzamos a generar acá el script primero realizamos las particiones LIMS para la programación en este caso paralela que eran open mp con acá las credenciales el correo electrónico y el nombre de la tarea el número de procesos dejamos un proceso para 20 cpu y me parece que eran 2400 la que pedían si ahí lo conocemos 2400 si si y bueno esto lo dejamos tal cual y esto también lo dejamos tal cual y cargamos el el comando pi o mp que era el caso que tenemos que ejecutar actualmente copiamos el script acá muy simple y después lo corrimos acá lo abrimos y generamos un texto y los tiempos de ejecución los tienes entonces si en el caso que era de 20 nos dio un tiempo si se te escucha un poquito mal no sé si soy yo solamente que te escucha mal pero se me escucha un poquito mal nos dio un tiempo aproximado de 1,39 segundos 6 con 20 ¿qué otra prueba hicieron? después hicimos otra prueba y al mantener el nivel de hilos a 40 nos arrojó un error que nos decía que el número de CPU no era satisfactorio entonces ahí bueno ahí en realidad al usar la repartición la partición slim tiene un nivel máximo de reservado de 20 y eso nos arrojó este error y hicimos el proceso para la partición general que tiene un límite de 44 entonces hicimos el ejemplo para 40 y ahí nos dio un tiempo de 2,7 segundos 2,78 segundos perdón ese fue con cuántos yo veo que es con 10 y los creo que hicieron la mitad ah con 10 sí con 10 lo hicimos Daniel más abajo probamos con 40 en la partición general podría estar más abajo el resultado para 40 ahí está 0,47 ya vale entonces a ver ustedes hicieron pruebas con 10 con 20 y con 40 si ustedes se fijan con 10 era 2,7 luego pasaste de 2,7 a 20 utilizando 20 core y ahí pasaste a 1.4 creo 1.30 y algo 1.39 1.39 y después de eso doblaste nuevamente los recursos a 40 y pasaste a 0.47 segundos entonces justamente lo que se está buscando en este tipo de ejercicio y en este tipo de programación o en este caso de arquitectura es que a medida que nosotros vamos aumentando la capacidad de recursos en nuestra ejecución pasa algo como lo que pasó ahora que fuimos disminuyendo nuestros tiempos dos cosas importantes al respecto lo primero es que imagínense que esto nosotros estamos haciendo una tarea bien chiquita que la verdad que tarda bastante poco son tres segundos no es más que eso esto en tareas o simulaciones más grandes que se ejecutan en el clúster que duran meses o días o no sé obviamente es importante esta ganancia de tiempo y lo segundo que de hecho nosotros lo comentamos en uno de los grupos esto no funciona tan digamos por decirlo así automágicamente una palabra un poco inventada no es que nosotros a medida que vayamos doblando los recursos este comportamiento se va a ir presentando de manera tan bonita como lo estamos viendo ahora de bajar tanto porque hay una serie de cosas importantes entre medio que tienen que ver con la naturaleza del algoritmo que significa esto que efectivamente el algoritmo o nuestro programa permita ser paralelizado y obviamente también tiene que ver con el programa eventualmente si nosotros estamos utilizando algún tipo de programa que esto eventualmente pueda utilizar de manera óptima los recursos que nosotros vamos a ir aumentando por eso que es importante y nosotros lo solicitamos en las cuentas del clúster que se haga un escalamiento esto lo pueden realizar en el primer curso de introducción pueden ver en nuestro canal de YouTube cómo hacer un escalamiento de nuestra aplicación para ir probando algo similar a lo que estamos haciendo ahora probar con 10 con 40 core con 80 core para ver si la ganancia que nosotros vamos a ir obteniendo que finalmente el tiempo de ejecución va disminuyendo en la medida de ciertas métricas que nosotros vamos solicitando que específicamente tiene que ver con el speedup y la eficiencia computacional así que esas pruebas son importantes que ustedes las realizan para que vayan viendo que efectivamente lo que estamos haciendo va en la línea correcta de optimizar los recursos y que de manera eficiente eso no sé si alguien de algún otro grupo o cualquier persona tiene alguna duda de este primer ejercicio que acabamos de revisar si no hay ninguna duda pasamos ya ah ya eso pero alguien iba a decir algo si alguien iba a preguntar si lo que pasa es que bueno la duda surgió a partir de este ejercicio y es sobre qué pasa si dentro de mi programa necesito que un punto específico se para la lice adicionalmente a lo que yo le estipulo al script de cuántos cores necesito utilizar por ejemplo se necesitan procesar no sé 20 archivos en 20 cores entonces cada uno se va a distribuir pero adicionalmente la salida de ese programa necesita ser paralelizado porque ese output también es demasiado grande y para ahorrar tiempo se beneficiaría de la paralelización en ese caso si uno uno de los de estos archivos se termina primero se procesa y dentro del script está la esta otra función para paralelizar habría como un como decirlo como un solapamiento de la utilización de los cores o no a ver si entiendo bien lo que tú comentas tú tienes digamos la ejecución principal de tu programa y después hay un post procesamiento de las salidas exactamente y lo que tú querrías hacer es que en el post procesamiento del programa se paralelizara también eventualmente se podría hacer ahora como tú comentas no todos terminan al mismo tiempo exactamente claro creo que va a depender un poco de eso de que tengas como las suficientes salidas como para poder porque también ese post procesamiento no sé qué hace específicamente supongamos que genera una tabla gigante de miles de columnas y eso tiene que volver a analizarlo y la ventaja es que podría analizar línea por línea para beneficiarme de la paralización vale mira hay algo que vamos a ver más adelante un ejercicio que se llama tareas por dependencia pero igual como que quizás lo adelanto y puede ser ser una arista de solución a tu programa porque pueden haber distintas soluciones es que tú podrías tener otro script que agarre esa salida obviamente yo comentaba por dependencia porque tiene que esperar que termine cierta tarea una vez que termina esta ejecuta la segunda donde esta segunda sería para el post procesamiento y esta segunda tarea haría también una paralelización pero obviamente va a depender de las salidas anteriores entonces tú podrías tener una serie de archivos que vayan a ir una serie de script que vayan a ir paralelizando estas salidas y eso se puede hacer con dependencia que mientras termine la anterior se ejecuta inmediatamente el segundo con otras instrucciones distintas porque probablemente el post procesamiento necesita la misma cantidad de recursos que el pre procesamiento entonces eso se puede ir variando ah perfecto puede tener script distinto claro exacto y también nosotros tenemos sistemas de monitoreo de sub utilización de recursos por ejemplo si tu tarea al principio utiliza una pura CPU y al final para paralizar el post procesamiento utilizas 20 pero al principio de la tarea está ocupando una entonces nosotros lo vamos a clasificar como sub utilización de recursos porque no está utilizando los 20 CPU sino que solamente una entonces hay un problema entonces lo que dice Eugenio creo que es lo mejor y Gineas creo que iba a hacer un comentario no sé si alguien más tiene una pregunta pero Gineas recuerdo que quería comentar algo si yo veo un comentario en base a algo que estuvimos conversando en la sala a ver pregunta general ¿tiene algún sentido cuando estamos lanzando un código OpenMP por lo tanto de memoria compartida que el N sea mayor a 1? ¿en algún caso tendría algún sentido cambiar el N por un valor mayor a 1? no sé si alguien puede responder que no sea en nuestra sala porque ya lo respondimos ¿alguien se atreve a responder? o ponerlo por el chat ¿tiene sentido? ¿sí o no? ¿nadie? ya bueno a ver cuando estamos lanzando un código de memoria compartida un código del MP no tiene sentido que el N sea mayor a 1 siempre el N debe de ser 1 o omitir el parámetro N o ponerlo con valor 1 pero que nunca tenga un valor superior ¿por qué? porque si estamos lanzando un código de memoria compartida lo que nosotros hacemos es lanzar un único proceso y ese proceso ese N igual a 1 ese proceso N es el número de procesos despliega una cantidad de un FOB de hilos despliega una cantidad de hilos esa cantidad de hilos que despliega es el parámetro menos C ese es el número de hilos que vamos a lanzar y el parámetro y esos hilos esos hilos que estamos desplegando comparten datos entre sí por la memoria de la máquina memoria RAM entonces cuando uno está lanzando una tarea OpenMP lanza una única tarea lanza un único proceso y ese proceso puede tener múltiples hilos que comparten datos entre sí en la memoria compartida la memoria RAM del NO por lo tanto tampoco tiene sentido que una tarea OpenMP ocupe más de un NO siempre va a ocupar un único NO y con máximo el número de cores que tiene ese NO eso es algo para tenerlo en cuenta por lo tanto igual tampoco tiene sentido poner NETASPER NO porque el NETASPER NO también es un o sea es una única tarea una única tarea por NO eso es súper importante tenerlo en cuenta no sé si hay alguna duda al respecto parece que NO si es así entonces continuamos con el ejercicio 2 que va en la línea de lo que comentó de variar el parámetro N así que voy a hay alguien preguntó por el chat te está adelantando Ronald justamente ahora vamos a comentar eso así que te lo respondo con la continuación de la presentación ya creo que se está viendo la pantalla de Daniel ¿cierto? a ver a ver si se está viendo mi pantalla ¿cierto? ¿cierto? no ¿alguna? ¿alguna? ¿sí? ¿no puede dejar de compartir? ¿ah? ¿no se ve? yo veo el ejercicio es que da opción de elegir la pantalla Daniel o la de Eugenio entonces Daniel ah Daniel tiene que dejar de compartir para que todo no obligue a la pantalla eso sí si puedes dejar de compartir Daniel a ver déjame compartirlo entonces un segundo ahora sí ahora sí ya gracias bueno entonces pasamos al ejercicio número uno y ahora vamos a ver lo que es arquitectura de memoria compartida de computación paralela pero en este caso vamos a ver memoria distribuida a diferencia de la arquitectura que vimos antes en este caso se basa en múltiples procesadores con su propia memoria física recuerden que anterior era con la memoria compartida acá las tareas pueden operar solo con información local se prefiere esta arquitectura y de hecho es algo que probablemente sea lo que vamos a utilizar de aquí en adelante en el clúster debido a que se pueden añadir múltiples unidades de procesamiento o sea en simple vamos a pasar de poder utilizar como máximo 44 que yo lo que les comenté anteriormente a eventualmente toda la capacidad que tenga un clúster todos los nodos que tengamos siempre y cuando obviamente nuestro problema lo permita cosas específicas que necesita esta arquitectura requiere una red de comunicación para conectar la memoria entre los procesadores recuerde que ahora vamos a estar trabajando con distintos nodos a la vez entonces hay un factor de comunicación que es bastante importante y las tareas en este caso van a ir intercambiando datos entre los distintos nodos o distintos servidores por el medio de paso y recepción de mensajes entonces aquí hay una gráfica donde podemos ver cada uno de estos representaría a un nodo o un servidor que cada uno tiene su propia memoria y su CPU obviamente y en este caso por ejemplo nosotros podríamos trabajar con estos cuatro servidores o nodos a la vez los cuales están comunicados a través de una red y se van pasando mensajes entre ellos para ir intercambiando estos mensajes que comentaba anteriormente el caso más común de utilizar este tipo de arquitectura es MPI de hecho alguien ya estuvo haciendo la pregunta que es una especificación para programar este tipo de aplicaciones proporciona una librería de funciones para distintos lenguajes de programación en este caso tenemos C, Semamap o Fortran que es lo más utilizado lo más común que van a encontrar aunque existen implementaciones también para lenguajes no compilados interpretados como Python R y algún otro lenguaje que estén utilizando ustedes siempre busquen si es que hay algún tipo de implementación la diferencia si es que algunas de estas implementaciones no son tan completas entonces nos proporcionan todas las funcionalidades que podríamos obtener en lenguajes más comunes utilizados en este tipo de programación características de MPI en este caso tenemos estandarización portabilidad o sea vamos a poder utilizar multiprovisadores y multicomputadoras tiene muy buenas prestaciones que es lo que vamos a ver justamente ahora y lo van a ver ustedes cuando estén trabajando comúnmente en el clúster y además también tenemos múltiples implementaciones de esta librería o este tipo de programación específicamente nosotros tenemos las dos que están marcadas en negritas en nuestro clúster OpenMPI que es la implementación open source y además también tenemos IMPI o IntelMPI que es la implementación de Intel ¿cómo funciona básicamente esto? es que el usuario va a escribir su aplicación como un proceso secuencial del que se van a lanzar distintas instancias que van a cooperar entre sí dicho esto aquí hay un ejemplo de un script algo que comentó Ginés justamente en el ejercicio anterior que no tenía sentido ocupar el n-task y de hecho una pregunta que alguien hizo por el chat acá en programación o este tipo de simulaciones paralelas con MPI vamos a utilizar el menos n donde sí va a variar ahora ya no va a ser uno sino que va a aumentar una cantidad dependiendo de la cantidad de tareas que nosotros queramos ejecutar y además también nosotros vamos a especificar el parámetro n-task per node que nos va a indicar la cantidad de tareas que nosotros queremos que se ejecuten por node entonces acá yo en la slide estoy mostrando un ejemplo de script en la partición general donde tenemos recuerden 44 cores por cada uno de los nodes estoy diciendo lo que quiero lanzar 132 tareas y que 44 se ejecuten por node son los dos parámetros más importantes que vamos a ver en este momento y otra cosa importante recuerden que ahora vamos a utilizar aplicaciones que son o que tienen implementación de MPI por lo que en este caso para nosotros hacer esta distribución de 132 tareas que estamos indicando con el parámetro menos n es importante que se utilice el comando srun antes de la ejecución del programa recuerden que anteriormente nosotros ejecutamos el punto slash pion bajo omp directamente ahora vamos a utilizar nosotros el comando srun que nos va a permitir que la distribución de estas tareas en los distintos nodos probablemente los que tengan algún tipo de experiencia lanzando ya aplicaciones paralelas con MPI hayan utilizado anteriormente el comando MPI run que es muy común también el srun hace es bastante similar pero la diferencia es que este srun está optimizado para trabajar con el gestor de colas que tenemos nosotros en nuestro clúster así que se recomienda siempre utilizar el srun a la hora de trabajar con tareas MPI dicho esto vamos a pasar al ejercicio número 2 que sigue la misma línea del anterior descargamos un código en este caso va a ser un código MPI ahí dice que tengan en cuenta que es un código MPI así que la compilación se hace distinto como lo hicimos anteriormente si ustedes se fijan acá estamos cambiando el compilador que vamos a utilizar que utilizamos anteriormente y el script que vamos a ejecutar aquí cambia un poco debido a que ahora vamos a decirle que queremos 20 procesos o 20 tareas y queremos que entren de estos 20 procesos queremos que entren 10 tareas o 10 procesos por cada lado el resto igual anotamos el script anotamos la salida y vamos repitiendo el ejercicio nuevamente con distintas variaciones para que vayamos viendo las diferencias de tiempos voy a proceder a abrir la salida vale pasamos a la salida directamente bien vamos a seguir vamos a seguir Solo faltan dos personas. Manuel y César. No sé si les apareció la notificación para ingresar a la sala. Me quedo yo, Esteban, si quieres, y tú, anda a la sala. Ya las variables de entorno las tienes que tener exportadas. Sí, no hay problema. Entonces, ahora sería con SRAM. Ese se corre, ¿cierto? Hagámoslo con... Podemos correrlo directamente con SRAM, pero hagámoslo sin un script, porque dice que aparte, como dices, que lo lanzamos con Sparch. Ya. Así que, si quieres, metítenlo en el generador, y ahí vamos metiéndolo, vamos metiéndolo en distintos parámetros. Ya. Entonces, aquí estamos en el generador. ¿Y qué dice? Esteban, tú tienes delante los parámetros. Entonces, bueno, en Slims, ahora MPI. Dice que son ejecutar 20 procesos. 20 procesos, donde deben entrar 10 procesos por cada nodo. Ahí estaría. Y la memoria es 2.400 megabytes. Ahí estaríamos, ¿cierto? Correcto. Y el comando ejecutar, estaría cambiarlo. En efecto, debería ser SRAM y el nombre del binario. Y este se llama PMPI. Ahora sí se llama ahí. Ahí está. Correcto. No sé si alguien ha visto algo, porque yo lo veo bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Yo lo veo correcto, por lo menos. Ya. Entonces, ahora. Al terminar de nuevo. Ejercicio 2. Y ahí estaría. Ese fue la salida del generador de scripts. Ya, perfecto. Entonces ejecutemos de nuevo. Bueno, de nuevo ejecutemos. Esta es la primera vez del ejercicio. Sí. Ahí. Ahí está. 2.72 segundos. Cambiamos el número de núcleos. Veamos cómo ocurre. Francisco hace una pregunta. ¿Alguna diferencia práctica entre QSUB y SPATCH? A ver, nosotros utilizamos SRAM. Digo, nosotros utilizamos SRAM. Por lo tanto, el sistema sector de recursos lo normal es utilizar SPATCH para lanzar. QSUB es la manera de lanzar DSGE, parece que Torque también es QSUB. O sea, hay varios otros sistemas de recursos que utilizan el comando QSUB en vez de SPATCH. Es exactamente lo mismo, lo que pasa con un comando para un sistema central de recursos y otro para otro. Ahora bien, nosotros, hay un paquete de SLAM que habilita la compatibilidad con QSUB para que el comando igual lo reconozca. Nosotros lo tenemos instalado en los nodos login y por lo tanto se puede lanzar también de otra manera distinta. Pero siempre, siempre recomendamos lanzar con SPATCH. No sé si eso responde a tu pregunta, Francisco. Perdón. Jaime, no sé si variaste el número de procesos. Sí, ya está, el número de procesos. ¿Cuánto le ponemos? Pongámosle 40. ¿Alguien puede comentar algo al respecto? ¿Qué pasa con lo que hagamos de hacer? ¿Se cambia? El número de procesos debería ser el menos N40. ¿Y si ponemos en etaspernode 40, qué va a pasar? En SLIM debería fallar porque tenemos 20, si no me equivoco. Claro. No va a haber ningún nodo de la partición SLIM que satisfaga ese requisito. Así que va a fallar. Ahora, en etaspernode podría llegar a ser 20, eso sí. No. Porque es el número máximo, la partición es el número de núcleos que tiene cada uno de los nodos de la partición SLIM. Podemos dejarlo en 10, que entra más fácil. Es más fácil que se cumpla ese requerimiento, pero lo aconsejable siempre para utilizar el CLIM es ponerlo siempre a 20. O sea, del uso real. Y yo no le puedo decir simplemente, hay una forma de decirle usa dos nodos y todos los cores que tiene. Eso sería con... Necesito utilizar el etaspernode igual 20. Puedes decir N40 y etaspernode 20. Ahí ya lo estás diciendo. Ya. Se puede utilizar en mayúscula, pero no lo recomiendo utilizar porque ya no ha llevado algunos fallos con algunos usuarios. Ya. Ok. Y el tiempo ahora es de 1.36. Claro. Bueno, sí, 1.36. Así que el tiempo se redujo a la mitad prácticamente. Claro. Estamos viendo que... De hecho, si aumentamos el número de núcleos, debería todavía reducirse más. El número de núcleos. ¿Se le ponemos los 20? Sí, pongamos los 20 ahí y pongámosle arriba 80. Ahí estamos duplicando el número de núcleos a utilizar y lo estamos ordenando de otra manera. Así que estamos utilizando los dos completos que es lo aconsejable. No, 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 no. Ese fallo está bien que lo dé, pero eso fue un fallo de los límites que tenéis en la cuenta de... De las cuentas de estudiantes. Como mucho creo que pueden utilizar... No era en 2018, es lo que estaba puesto. ¿La QOS de... No tienen otra QS. La QS específica de estudiantes, no recuerdo cuál es el valor, te lo reviso. No importa, obviamente no 80. Entonces era 44, un nodo completo. 40-44. Entonces no podemos lanzar más de eso, pero es por un límite de las cuantas. Igual debiera reducirse el tiempo a la mitad, divisando 80 núcleos, así que no es tan importante. Entonces, lancémoslo así, que nosotros lo hemos lanzado 40 utilizando 4 nodos. Y ahora vamos a utilizar 2 nodos. Escuché que alguien quería hacer una consulta. El problema que tiene Ronald en el chat, que preguntó que si se está ejecutando 10 tareas por nodo, ¿significa que solo estamos usando 10 núcleos de cada nodo? Pregunta un poco amplia, pero a ver, explico. Si estamos lanzando 10 tareas secuenciales, entendiendo una tarea como un SPATCH, ¿no? O entendiendo una tarea como un N1. O dos tareas en E2. Claro, eso. Dos tareas en E2, por ejemplo. Vale, entonces el número de procesos por tarea. O sea, realmente, mi manera de contemplarlo es, una tarea es, cada vez que lanzamos un SPATCH, estamos lanzando una tarea. En esa tarea puede haber N procesos. O sea, en este caso dicen 10 procesos por nodo. Eso significa que estamos utilizando 10 núcleos por nodo, si lanzamos 10 procesos por nodo. Y cada uno de esos procesos es un proceso que no lanza más hilos, si estamos utilizando 10 núcleos por cada nodo. Estamos reservando. Pero también se puede, y eso lo veremos más adelante, cada uno de esos núcleos podría tener distintos hilos. Cada uno de esos procesos podría lanzar distintos hilos y, por lo tanto, ocupar más núcleos de uno. Pero eso es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Así que ahí me estoy adelantando. En MPI, sí. Efectivamente. Si estamos viendo lo que estamos viendo ahora que hay MPI, si lanzamos 10 procesos por nodo, se van a reservar y ocupar 10 procesos en cada uno de esos núcleos. 10 núcleos, perdón. Gracias. Yo creo que estamos. No sé si hay alguna duda más. No queda nada en el ejercicio, ¿verdad? Sí, creo que será todo. Voy a consultar en las otras salas y vuelvo de inmediato. Dame un segundo. Ya, gracias, Teban. Pregunta que hago yo por mientras. ¿Tiene sentido que el C... Tiene un poco que ver con lo que estaba comentando antes, pero ahora el MPI, ¿tiene sentido que el C sea distinto a uno? Sí. ¿Nadie responde? Está pensando. Yo creo que sí, puede ser distinto a uno, ¿no? En MPI puro. ¿En MPI sí puede ser uno? O sea, en MPI estamos lanzando procesos. Los procesos CSN. Cada uno de esos procesos puede tener más de un hilo en MPI puro. Es lo que acabamos de ver ahora. Ah, no. ¿Pero se pueden juntar los dos? MPI y OpenMP. Se puede ver, pero eso es más adelante. Vamos a ver después. Se puede juntar. Ahora mismo estamos hablando de una programación MPI puro. 40 por 40. Ya, ahora cambio de partición. Cambio de partición. A general. Hola, ¿cómo están acá? Estamos haciendo una última prueba. Lo que pasa es que estamos tratando de ejecutar en dos nodos, pero no nos deja. Sácale el menos C. Sácale el parámetro. La QS de los estudiantes permite un uso de 40 CPU solamente. Ah, ya. 40 CPU. Sí. Entonces, si están utilizando menos N40, llegan al máximo que puede utilizar una cuenta de tipo estudiante. Es decir, 40 y 40 no los dejo. Ntask per node en el sí no van a poder, porque tiene 20 cortadores. Entonces, tendrían que hacer el Ntask per node igual 20, y al lanzar 40 estarían utilizando dos nodos. Ya. Deja, el C no lo saques nomás. Déjame ver. Ahora sí diría. Ahí sí. A ver, no sé qué. A ver si se equivoco la tarea. Y ahora mirar la salida. Ah, yo lo voy a consultar con Eugenio. Sí, no sé, por eso estoy leído. Yo no tenía ni idea de lo de la escuadra, pero... Claro. Ajá. A ver, por acá. Ya, sí, ahora entendí. Todavía, yo creo que un par de minutitos más, Esteban. ¿Ya? Por acá, eso. Ahora sí. Bueno, aquí este debería demorarse lo que se demoró el otro al usar un core, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí pasa lo que comentaba Pablo. Recuerda que, efectivamente, el tipo de programación o el tipo de programas que vamos a ocupar con OpenMPI, o sea, con MPI, no fue muy bien utilizar múltiples nodos. Ahora, una contra es que mientras más nos utilicemos, el factor que es comunicación entre los distintos nodos, penaliza de cierta forma. Ahora, obviamente, en estos ejemplos chicos se nota, pero cuando nosotros hablamos de tareas grandes, obviamente sí que nos ayuda a utilizar múltiples nodos. Por eso que Pablo te decía que hay una diferencia entre ocupar un nodo o dos nodos. Con un nodo no hay comunicación. Entonces, muy similar a lo que hicimos antes. Con dos nodos, OpenMPI, ¿o no? Correcto. La simulación que nosotros estamos lanzando, el código que nosotros lanzamos es MPI1. Por lo tanto, no tiene, en este caso, ya digo, en este caso concreto, no tiene sentido hablar de múltiples hilos por un núcleo. Por lo tanto, si reservamos múltiples hilos por un núcleo, estamos desaprovechando recursos. ¿Y este tiempo es 5,4 segundos? Es el tiempo de 10 procesos, 10 núcleos. Sí, igual lo reservas de múltiples para tratar los mismos. Bueno, antes del 2 de los mismos. Si le pones el C1, quiero decir. Pero el tiempo debiera ser igual. ¿Esteba? Sí, ya consulté en las otras salas. En una sola de ellas estaban solicitando un par de minutos más que estaban finalizando algunas consultas que estaban teniendo. Así que yo creo que un minuto más y volvemos. Perfecto. Entonces ya digo, o sea, si el C3 termine. ¿Ya está ahí? Entiendo. Por eso nosotros vemos el tema de su utilización de recursos, porque si tú reservas 20 CPU y solamente ocupa una, estás denegando el uso de 19 CPU a otro investigador. Claro. Mira, la última prueba que podemos hacer es que ahora varíes el número del N. Claro. En todo caso, no hay corrido este en el que van a estar las 20 tareas en el mismo nodo. Entonces, aquí debería pasar lo contrario. Mira, le pusiste una Q antes. Cuidado. Sí, ojo con eso. Ahí le puse que no lo guardo. Ah, ya, sí. Y una buena práctica nomás, el script, llamarlo script.sh. Exacto. Una buena práctica. Y tener múltiples scripts con nombres bien diferenciadores para que no... Exacto. La idea es que... Sí, sí, no debía haber borrado lo anterior, pero... Una copia del otro, ejercicio 1, ejercicio 2 y así. ¿Cómo estamos por acá? Para ir finalizando la otra sala. ¿Deboró lo mismo? Lo que pasa es que, como te comentaba antes, el ejercicio no requiere una gran capacidad de cómputo. No tiene un... No es complejo computacionalmente. De hecho, la otra prueba que yo te quería comentar es que en vez de N20 pongas N40. Entonces acá estamos ejecutando 40 tareas del mismo ejercicio. Guarda eso. Entonces acá recuerda, N40 son 40 tareas, Ntask per node 20. Nuevamente vamos a ocupar dos nodos completos. Exacto. Para ocupar... Pusiste N40, o sea, 40 CPU y 20 CPU por cada nodo. Ya, hay un error. Ah, no, ahí sí. Bueno, aquí le cambiaste el nombre. Ves que ahora está ocupando dos nodos, el CN004 y el CN005. Entonces, claro, entonces recuerda que ahora son más tareas. Ahora pasamos de lanzar 20 tareas a 40 tareas. Bueno, ahí se arrojó la mitad. Se arrojó la mitad, pero lo que he comentado siempre. Esto no es así como que mágicamente va a disminuir. Sino que acá la posibilidad que tenemos es que vamos a utilizar más de 44, que es el máximo que tenemos por core. De hecho, el N tú podrías ir variando, los 40, 80, 160, 200, todo el clúster, si tú quieres. Un comentario al respecto. La QS de estudiantes llega hasta 40 CPU solamente. Y lo segundo, las otras dos salas ya están listas. Así que voy a cerrar la sala de prueba. Vale. 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 Gracias. Si puede presentar, para que nos muestre la resolución del ejercicio. No, ¿qué dije? Grupo 3. Grupo 2. El orden... El grupo 2, perdón. Era Felipe, creo. ¿Están viendo mi pantalla verde? Estamos viendo. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue descargar el... El código que íbamos a utilizar. Con W. A ver. De esta manera. Cosa que nos queda renombrada de la manera que lo necesitábamos. Lo compilamos. Como aparece en el ejercicio. Y luego fuimos modificando el script para que pudiera utilizar diferentes cantidades de tareas por nodo. En el último caso, por ejemplo, como aparece acá, son 20 tareas por nodo, con 40 procesos. Recuerda que esa es una variación que hicimos. No es lo que se veía en el ejercicio, pero porque estuvimos probando otras combinaciones. Bueno, en las diferentes combinaciones que hicimos de cantidad de tareas y número de procesos, como discutíamos en la sala, al no ser una tarea tan intensiva computacionalmente, no se ven muchas diferencias. En la mayoría de los casos se tarda relativamente lo mismo, dos segundos y algo. Excepto en la última prueba, que no era parte del ejercicio, en la que probamos más tareas y más procesos y más número de tareas por nodo. Bueno, ahí se ve una reducción significativa en el caso de que fuera una tarea computacionalmente pesada. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a los resultados, a las pruebas que hicieron. Algo que comentar, alguna pregunta que hiciera en otro grupo, algún tema en específico. Nosotros, como comentaba Felipe, efectivamente hicimos estas pruebas de 40 procesos para ir mostrando que efectivamente acá hubo una disminución. Pero si ustedes ven los anteriores, donde ejecutamos 20, la verdad es que los tiempos son bastante similares a lo que teníamos anteriormente en OpenMP. Entonces, una cosa importante que comentamos en el grupo es que recuerden que hay diferencia de lo que estamos haciendo anteriormente. Acá, al utilizar MPI, al utilizar múltiples nodos también, hay un tema de comunicación entre los distintos nodos. Hay un paso de mensaje. Ese paso de mensaje tiene una penalización en cuanto a tema de tiempo. Podría ser que en estas pruebas tan pequeñas, obviamente, haga que los resultados sean bastante similares entre ocupar OpenMP y MPI. Ahora, la diferencia o la gran ganancia que vamos a tener acá al utilizar MPI, a diferencia de OpenMP, es que vamos a poder utilizar múltiples nodos. O sea, ya no vamos a poder utilizar como máximo 44 como era en el caso de OpenMP en nuestro clúster. Ahora vamos a poder utilizar tres nodos, por ejemplo, 132 core. Vamos a poder utilizar 500 core o el clúster completo. Entonces, obviamente, esto para tareas o simulaciones grandes tiene un sentido bastante importante. Ahí, Empeño, voy a agregar algo respecto a lo que estabas diciendo, que tiene mucho que ver. De hecho, alguien podría decir, oye, pero realmente si miramos los tiempos de la ejecución de OpenMP en el ejercicio anterior y las de este, básicamente tarda el doble en MPI. Eso no es por un tema de MPI, no es por un tema de OpenMP, es por un tema de cómo está programado el ejercicio de MPI. De la manera que está programado, no está, digamos, no está hecho de manera óptima y por lo tanto el tiempo que tarda en resolverse el ejercicio es el doble. Si se programa bien, tarda lo mismo en OpenMP y en MPI. De hecho, hice las modificaciones ahora en mi consola para hacer las pruebas y efectivamente tarda exactamente lo mismo. Eso a modo de comentario. O sea, igual es cierto lo que dice Eugenio. Efectivamente, si tenemos un código que lo vamos a utilizar a nivel de 20 núcleos, ojalá que utilicemos para el mismo memoria compartida, porque es más fácil de programar. Porque el tiempo debiera ser mejor, porque es más rápido utilizar la memoria RAM para compartir los datos que están utilizando la red. Entonces, lo normal es utilizar OpenMP para ese tipo de problema. Ahora bien, si el código puede crecer mucho más allá de los núcleos que tiene, o más allá, puede crecer más allá de los núcleos que tiene un nodo, entonces sí que debemos de ir por MPI. Eso era uno de los comentarios que quería hacer respecto a los tiempos de ejecución, por si alguien había anotado eso. El otro comentario que tengo es una pregunta, igual voy a preguntarla otra vez, no sé si a quien se deberá responder, aunque ya sea del grupo de OpenMP, pero por lo menos así hay algún tipo de intervención. ¿Tiene sentido variar el parámetro menos C en este caso? ¿Y poner un C distinto a 1? ¿Puedo responder yo? No, bueno. No, adelante. En una tarea híbrida, claro que sí, pero en MPI no, no debería estar el menos C. O sea, cuando nosotros estamos lanzando con MPI, estoy poniendo en el caso que estamos ahora, MPI, no tiene sentido que el menos C sea mayor aún, porque lo que estamos lanzando son procesos puros, y esos procesos no tienen hilos. Cuando nosotros utilizamos el parámetro C es porque cada un proceso va a lanzar algún número de hilos de quinto a uno. Pero si solo vamos a tener un proceso en ejecución, como en el caso de MPI, el parámetro menos C siempre debiera ser uno. Es súper importante que os quede claro, en OpenMP el parámetro menos N es uno, y el parámetro menos C es el que varía, y en MPI es justamente el parámetro C es uno, y el parámetro N es el que varía. Eso que acabamos de hacer en el ejercicio de antes y en el de ahora es un concepto con el que se equivocan mucho, mucho nuestros usuarios, y por lo tanto es súper relevante que si tenéis alguna duda la preguntéis para poder aclarar. Eso es muy, muy importante. Y como muchas veces digo, no es un tema de que vosotros vayáis a programar. Antes decías que el código OpenMP es más fácil de programar. Ya sé que en muchos de vuestros casos a lo mejor no estéis programando ni pensáis programar, pero sí que los códigos que os vayáis a descargar de internet van a tener MPI, OpenMP, o, como vamos a ver ahora, que va a explicar un genio, una mezcla de ambos dos. Entonces es súper importante que identifiquéis bien cuál es el código que estáis poniendo, cómo se deben lanzar correctamente, y cómo se utilizan los parámetros menos N y menos C. Así que ojalá que si tenéis alguna duda la preguntéis para que os quede lo más claro posible esta parte. Exacto. Ahí en ese caso, si el N es 20, el N es 20, estaríamos reservando solamente 20 CPU en cada no. Ahora, si agregamos el parámetro menos C2, estaríamos reservando 40. Y nuestro trabajo estaría ocupando realmente 20 CPU. O sea, estaría ocupando un 50% del uso de cómputo. Y en nuestro sistema lo clasificaría como subutilización de recursos y lo cancelaría al paso del tiempo. Parece que no hay dudas, José. Yo tenía una duda, Francisco Muñoz, que no me dio tiempo a responder en el tiempo que teníamos. Y me preguntaba, ¿genera algún problema en solicitar bastante más tiempo de lo necesario? A ver, entiendo que hablamos del walk-time. O sea, no por defecto una tarea, cuando no se pone el tiempo que va a lanzar, una tarea puede estar corriendo hasta 30 días de ejecución en las cuentas normales. Las cuentas de prueba de ahora son 3 días, pero las cuentas normales van a ser 30 días. Lo normal es que los usuarios no especificen el tiempo que va a estar corriendo la tarea. Y que, por lo tanto, aunque dure un minuto o dure 10 minutos, el tiempo que puede llegar a durar y el tiempo que se está solicitando son 30 días. No pasa nada. Ahora bien, si nosotros sabemos que nuestra tarea dura 15, 20 minutos, y tenemos un tiempo agotado en el que sabemos que se ve una ventana de tiempo y en el que sabemos que se ejecuta correctamente, ojalá que le pongamos el parámetro menos T a nuestro script, porque lo que va a hacer es que el tiempo de espera en la cola sea menor. Porque hay un algoritmo, no voy a traer muchos detalles, pero backfill se llama el algoritmo de SLAM, que ordena las tareas en base a los espacios que hay disponibles. Entonces, si ponemos el parámetro menos T y lo agotamos en el tiempo, puede buscar un espacio que si el parámetro es 30 días no lo va a encontrar. Y, por lo tanto, los tiempos de espera en la cola se reducen. Así que es aconsejable poner el parámetro menos T. Lo estoy explicando muy rápido. Para explicar bien lo que hace el algoritmo backfill, necesitaría 5 minutos. Así que simplemente llegar a la conclusión de que, si sabéis el tiempo, ojalá pongáis el parámetro menos T. Os va a beneficiar. Sí, no hay problema. Voy a compartir nuevamente. Ok, entonces, como comentaba Giles, efectivamente, y bueno, y Pablo también comentó, adelantó algo, existe la posibilidad de poder mezclar estos dos modelos de programación que vimos. Y justamente, ¿qué es lo que uno buscaría de hacer esto? Es, como se dice, utilizar lo mejor de los dos mundos. Y, recuerden que hemos visto que hay diferencias, hay beneficios y contras entre ambos modelos. Y, obviamente, acá la simulación o trabajos paralelos híbridos nos ayudaría a beneficiarnos de lo mejor de estos dos modelos. En este caso, para modelos híbridos, es necesario declarar el número del proceso MPI con ICK. Sí, mirá lo que hemos hecho en el último ejercicio. Y, además, vamos a utilizar el número de CPU asignal. Entonces, recuerden que ahora estamos haciendo algo híbrido, y estamos mezclando ya sea el N y, además, el C. Cosa importante respecto al modelo híbrido, a pesar de que partí diciendo que es como lo mejor de los dos mundos, lamentablemente no existen tantas aplicaciones y códigos que utilicen este tipo de programación. ¿Por qué? Porque es un poco más complejo que el resto de los dos, los anteriores. Entonces, no existe tanto código implementado, no existen tantos programas que tengan este tipo de implementación, así que no es tan común. Pero, de todas maneras, obviamente se lo queremos mostrar para que vean cómo funcionaría si es que eventualmente se encuentran con algún código, algún programa que lo permita. El ejemplo que les comento acá, estamos utilizando un N minúscula 2, que le está indicando la cantidad de tareas, y además estamos utilizando un menos C, donde nosotros estamos diciendo que efectivamente queremos utilizar acá 44, o queremos que le asigne a esas dos tareas 44 núcleos. Dicho esto, pasemos ya inmediatamente a ver el ejercicio número 3. La misma línea anterior, acá la diferencia sí es que, si ustedes se fijan, ya que es híbrido, a la hora de compilar también, estamos utilizando el compilador MPI, y además estamos dándole el flag menos cubo open MP, para indicarle también que el programa, o en este caso el código, va a ser compilado con estas funcionalidades. Y el resto es bastante similar a lo anterior. Así que, procedamos directamente a la sala. Vamos para la sala. Hola de nuevo. Hola, hola. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Estáis bien, por favor? Sí. Este debiera ser bastante simple, porque es un poco recalcar los mismos conceptos que estábamos viendo antes. Pero es muy importante que os quede claro la diferencia entre parámetros menos N, menos C, y ahora justamente la combinación de ambos. Es súper relevante. Ya. Ahí están viendo, ¿verdad? El terminal. Sí. Sí, ya bajé el código. O sea, tendríamos que ir ahora al generador de scripts, ¿verdad? Compilemos lo primero. No, compilemos lo primero. No, no hay ningún problema. Vale. Entonces, ejercicio 3. De hecho, ya por la compilación, que no estoy entrando en muchos detalles, ya se puede ver que es una mezcla de ambos dos. El primero lo que hacíamos era un ICC con el parámetro QOPENMP para que compilara con OPENMP. El segundo era MPICC para que compilara con IntelMPI, con MPI. Y ahora vamos a tener la compilación con MPI y el flag que le dice que utilice OpenMP. Así que es una mezcla justamente de los dos ejercicios anteriores, porque es híbrido y tiene MPI y OpenMP. Vamos QOPENMP. Ahí está. Perfecto. Ahora ya sé que puedo ir al generador. Ya. ¿En la compilación no debería salir algo? Ah, no. Es que lo llamaste .c, sobreescribiste el archivo. Puede hacer el doble B que es, otra vez. Muévelo, el .c, muévelo así, .c y hace el doble B que es. Ya. Es el doble B que es. Ya, y ahora sí, entonces, este no. Sí. El menú me quita el .c. Ahí sí. No ha pasado eso. Ahí sí. Lo malo que te pasa es que no tiene una copia de seguridad. Ahí sí que... Vamos, entonces, al generador. Ya. Entonces dice, creo un script de ejecución para lanzarlo con ese batch. Con la siguiente consideración en la versión a lanzar es slims. Está bien. Ejecuta dos procesos. Bueno, tienes que poner híbrido. Correcto. Dice, ejecuta dos procesos en la parte B. Dice, en la parte C, cada proceso debe tener 20 hilos de ejecución. Dice, en la parte C. Que serían esos, ¿no? El número de procesos, cada... Debería tener 20 hilos, sí. Correcto. Ahí. Y sobre el... Ah. Claro, el tema es que tienes que cambiar primero el número de procesos por nodo. El número de procesos por nodo. ¿Cuánto debería ser? Uno. Cuestro. ¿Eso por el límite podría ser más que uno? Así, en general. Básicamente, tú piensas que el número de procesos por nodo y multiplicado por la CPU por proceso nunca puede superar el número máximo de núcleos que tiene el nodo. Entonces, si tú le pones que tiene dos procesos por nodo, que cada uno de ellos tiene 20 núcleos, quiere reservar 40 núcleos por nodo. Y te dicen que en la partición es slims y no cumplen esas restricciones. Si fuera la general, sí te dejarían poner eso. Ya. Porque tiene 44. Pero en este caso, ya digo, la multiplicación del número de procesos por nodo y la CPU por proceso, o sea, del parámetro menos n. Y el parámetro menos c no puede ser mayor al número de núcleos que tiene el nodo. Vale. Supongo que cada proceso ocupa 2.400 MB de memoria RAM. El binario ejecutar es hello híbrido. Entonces, este de acá. Hello híbrido. Ahí. Perfecto. Teríamos. Vamos a descubrir. Bien. Ejercicio 3. Vale. Y antes de que ejecute esto, ¿cuántos nodos vamos a estar reservando aquí? No. Responde. ¿Cómo? ¿Perdón? No sé si no sabes si responder yo o si alguien más quería. Si alguien quiere responder. Gabriel, ahí ahorita el micrófono, pero no te escuchamos. Ahora te estoy escuchando un poquito más. ¿Cuál es el número que dijiste? Perdón. Ya, no sé si tengo un problema con el micrófono, pero dije dos. Dos, correcto. Estamos reservando dos nodos completos. Perfecto. Bueno. Ok. Dos tareas. N igual a dos y cada una de ellas con 20. Dos nodos completos. Perfecto. Perdón. Disculpa que vuelva a preguntar sobre lo mismo, pero al decirle el n task per node que es igual a uno, ¿no estamos diciendo solamente que vamos a usar uno de los cores de cada uno de los nodos? ¿No hay una contradicción ahí con el menos C20? No, para nada. A ver. Ah, verdad. El C son los hilos. El C son los hilos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo ahí. Dos procesos, el igual a dos. Esos dos procesos, ¿cómo se van a organizar? El n task per node dice que esos dos procesos van cada uno a un nodo independiente. Y el C le dice que cada uno de esos dos procesos, en cada uno de esos dos nodos, va a tener 20 hilos. En total, 40 hilos de distribución. No sé si se ve claro, Nicolás. ¿Y cada hilo va a usar un core, entonces? Y cada hilo va a usar un core. Va a reservar un core y debiera de usar un core. Ya digo, aquí hay algo en lo que no quiero entrar mucho en detalle, pero ya lo hemos visto antes. O sea, reservar y usar no es lo mismo. Muchas veces uno reserva una cosa y usa otra. Suele pasarlo mucho. Aquí lo que estamos viendo en el skip es lo que reservamos. Estamos reservando. Estamos reservando 20 núcleos para poder lanzar, según lo que estamos diciendo ahí, 20 hilos de ejecución. Un proceso, perdón, 40 hilos de ejecución. Un proceso con 20 y otro proceso con 20 hilos. En total, 40 hilos. Eso es lo que nosotros estamos reservando. Tiene el micrófono cerrado. Sí, perdón. Si no estuviera la opción de menos C20, ahí estaríamos reservando solamente un core por cada uno de los nodos, ¿cierto? Y se estaría usando un solo hilo. Así es. Un único proceso. Realmente ni siquiera lanzaríamos hilos. Pero sería, o bueno, sí. Un único hilo por cada uno de los nodos. Como MPI, como el caso anterior. Ya, ok. Así es. Correcto. Aparte, eso estaría fatal porque ya digo, reservar al final, núcleos sueltos por nodos. Casi todos los usuarios nosotros piden nodos completos. Entonces, cuando algún usuario mete tareas individuales en los nodos, están bloqueando esos nodos, la cola, porque la cola hay muchísimas tareas que van a pedir nodos completos y que ya tienen un núcleo ocupado. Entonces, no son cambiados para poder ser ocupados. Así que eso es fatídico para nosotros, que se le hacen tareas ocupando de esa manera. Pero en este caso, con el C20 justamente está reservándolo de manera completa. Así que es súper cómodo. Ok. Gracias. Ahora me quedo. No, por nada. Ahí está. Entonces debería ser 40G Luz, ¿no? Sí. Si le pones un pipe al comando, si puedes lanzar el cap que hiciste. Sí. Si lo puedes poner de nuevo. Y un pipe. Ahí. Y W o W C menos L. Eso te va a contar la línea. Así podemos decir que efectivamente hay 40. Si nos ponemos a contarla una a una, vamos a tardar mucho. Pero podéis ver, obviamente hay 20 procesos, por cada uno de, 20 hilos por cada uno de los procesos. En total los 40. Y ahí se ve la numeración para ver lo que está haciendo cada uno de ellos. Esto puede servir incluso para depurar. Para ver efectivamente lo que hace cada uno de los hilos y ver si todo está correcto. Así que está bien. No sé, podemos probar con, cambiando el número, podemos probar, pero vamos a ver básicamente eso. El concepto es lo importante. Voy a aprovechar de consultar cómo están en las otras salas de Ginés. ¿Ya? Vale, perfecto. ¿Quién es que pasa si uno no se equivoca? O sea, si supongo que sería equivocarse, ponerle por ejemplo lo tal como está ahora y ponerle... Hola, Angelo, ¿cómo les ha ido por acá? Bien, bien. Ejercicio por ti, así que ya estamos listos. Estamos probando las combinaciones. Voy a consultar en la otra sala y si va todo bien, yo creo que estamos listos para volver a la sala principal. Dale, dale. Pero pongamos, supongamos que incluso esto, porque el enectos. ¿Qué pasaría? A ver. ¿Terminó el 2, el 0, el 17, caché? Lo lanzaste nomás y ahí terminan dependiendo de otros factores. Puede que el nodo esté un poco sobrecargado, no sé, cosas así, pero van a terminar. Hola, ¿cómo estamos para finalizar por acá? Bien, ya podríamos hacer la prueba lanzando en... No sé si tenemos espacio en general. No, no hay. Sí, no hay espacio en general. Yo creo que estamos, Esteban. Ya, voy a consultar en la otra sala y volvemos a la sala principal. Vale, mientras nosotros... Algo que podrían hacer es bajar el... Los 3 te le solicitaste. Ángelo, ¿podemos volver a la sala principal? Sí, sí, estamos listos. Listo. Ok. Recordad, el G20. O sea, estamos reservando 40 núcleos por nodo. Luego va a fallar. Vamos a volver a la sala principal... Dame 10 segundos solo para... Ok, 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 ningún problema. Entonces, el parámetro menos C, si lo ponemos en 10, sí que estamos reservando 10 núcleos, por lo tanto, sí va a funcionar. Pero si ponemos, tal como está ahí el script, dos tareas por nodo y cada una de ellas con 20 núcleos, estamos lanzando en un mismo nodo dos tareas, cada una de ellas debiera de lanzar 20 núcleos y estamos reservando, por lo tanto, vamos a tratar de reservar 40 núcleos en un mismo nodo. Cuando un nodo tiene 20 núcleos, no te va a dejar. Va a decir que no existe ningún núcleo que cumpla eso. Es súper importante que os queden claros sus conceptos. Y si quieres ponerle el script como estaba antes, porque ya digo, nos va a tocar a nosotros. Dos procesos, número de tareas por nodo, una, y ahí estaría. Entonces, el menos C es el número de hilos por tarea, por nodo. Nicolás, ¿te parece bien? Porque yo creo que esa pregunta igual es súper relevante para todo el mundo. Si quieres la... Vale. Listo. Ya, gracias. Vamos a cerrar la sala. Ya digo, o sea, muy relevante la pregunta. Falta, Eugenia. Hay un grupo que no ha vuelto entero. Gracias. 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 Y entonces ahora el grupo 3. Revisamos este ejercicio y hacemos el break. No sé quién era el coordinador en el grupo 3. Yo creo, ¿no? Sí. Enseguida el fin. Estamos acá. Y... Bueno, bajamos el... Y luego... Nos metimos al generador de script. Y generamos este script que era con lo que nos pedía el ejercicio 3. Entonces, bueno, la partición fue slims. Luego teníamos que juntar dos procesos. Y como cada proceso tenía que tener 20 hilos de ejecución. Entonces el número de tareas, pues no tenía que hacer uno. Y eso fue algo que probamos que después que pasaba, si le poníamos ahí dos. Y ahí se nos caía porque ninguno satisfacía esa condición. Y bueno, después lo corrimos esto. Y nos dio este output que está acá. Donde nos decía hello por cada uno de los hilos. Donde contamos cuántas líneas había. Y había 40 en total. Era lo que estábamos ejecutando. Y no sé qué más. Perdón, sí, que me haya motivado. ¿Alguna duda? No sé si alguien tiene de este ejercicio. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién me puso? Entonces, ¿cuántos nodos utilizo? En total usamos nodos. Que me confundo en nodos con... Usamos en total 40. 40 en total. 40 fueron los procesos. Ah, 40 procesos. Hilos, sí. Dos procesos, 40 hilos. Sí, dos procesos, 40 hilos. ¿Y servidores? Fueron dos. Exacto. Yo voy a preguntar ahora, en lo que teníamos acá, que lo queríamos ver. ¿Qué pasa si yo ponía, en el caso que tenemos acá ahora, yo pongo aquí número de tareas por nodo, y le pongo tres. Eso, ¿hay alguna contradicción? Más allá del límite que yo tengo, de número de tareas en total. La contradicción sería el N. ¿Cierto? O sea, si yo pusiera, por ejemplo, tres y tres, estaría bien porque estaría asignando una a cada uno, de cada uno, ¿cierto? Si le pusiera, por ejemplo, aquí, seis y tres, le estaría asignando dos a cada uno. Exacto. Pero si pongo dos y tres, ahí está la contradicción. Exactamente. Estás limitado a tu QS, a la cantidad de CPU que tiene tu usuario asignado. En este caso, Student tiene solamente 40 CPUs para ejecutar. Si pones N3 y NtapsperNode3, nos daría un error porque Student tiene 40 CPUs y no 60. Claro. Y tendría que mover el C para que me dé el número total que tengo. Exacto. Si quieres hacer ejercicio, porque nosotros lo hicimos, tu misma actitud la tuvo el grupo de nosotros, y claro, para poder utilizar Ternod hicimos N3, en el TapsperNode3, pero el C lo bajamos a 10. Claro. Para que pudiera mostrarse como ejercicio, pero sí. De hecho, mira, la contradicción que tú dices, pues podemos resolverla de manera rápida. O sea, si te puedes salir a terminar para hacerlo más fácil. Y en la terminar con SRAN, menos N, hemos dicho 2, menos NtapsperNode3, menos Ntaps. Después del N, el guión sobre. Ahí. Se va junto, Ntaps. Sí. Más, más. Y antes de eso, ¿qué es lo que? Delante de la EDI. Y ahora pongamos un comando simple, el hostname, por ejemplo, y antes de que le dé al intro, ¿qué va a salir? O sea, aquí tenemos, le estamos generando una contradicción. Le estamos diciendo, lanza dos tareas, y lanza también tres tareas por nodo. No sabemos a priori qué va a pasar. Es una decisión del código interno de SLAM. El programador podía haber dicho, lanzamos dos, lanzamos tres. En este caso, yo sé que SLAM se inclina por dos. El N tiene prioridad por el NtapsperNode, pero le estamos generando una contradicción que alguien tiene que resolver de alguna manera. O sea, te dejan lanzarlo, pero lo resuelve como dos. Es decir, va a salir dos veces con su name por pantalla, si tú das eso. El NtapsperNode3, si no está obviado. Esa es la manera fácil de comprobar qué es lo que pasa. De todas maneras, volviendo al script, y ahí ya digo, ¿Se ejecuta el comando SAC? SAC. S-A-C-C-T. Dale, enter. Ah, no, no está lo que yo quiero ver. No, quería ver cuántos nodos te reservó. O sea, cuántos CPUs te reservó. Pero no, no está. Pero lo puedo ver con... A ver, ¿cuál era el JOTID? S-Control, S-JOT, y el JOTID. S-Ware. El último que está... El último es la lista. ¿Eso? Sí. ¿Ya? S-Control. S-Control. Espacio Show. Espacio JOT. Y pega el identificador que tiene ahí. ¿Te va a mostrar una salida con esta información? Reservó tres. Pero no fue dos parejas. Claro, eso es lo que quería contar, Pablo. Claro, y eso ya está mal. O sea, está reservando tres, está ocupando dos, o sea, está reservando una más y no la está utilizando. Así que, entonces, hace caso a los dos parámetros. De todas maneras, son situaciones que no deberían de producirse. Lo normal es que se corresponden. Se producen cosas extrañas de esta manera. Si volvemos al script, ahí Nicolás tenía una pregunta que estaba haciendo antes que es bastante relevante. Que es justamente en relación a lo que estamos viendo ahora. ¿Ahí, Nicolás? Sí, no sé si puedo formularla muy claramente, pero me parece que era la combinación del menos C con el task per node, ¿no? Era, ah, si los hilos, ¿cómo era? Claro, era si los hilos, ahí lo que estoy definiendo es el hilo total, o es por cada uno de los task per node. Era el caso cuando teníamos un task per node que era dos o tres, que era el que estábamos viendo en la sala. Entonces, ¿qué representaba al menos C? Los hilos, esos 20 hilos son los hilos totales, o estoy asignándole 20 hilos a cada uno de los tasks del nodo? Efectivamente, le estás asignando 20 hilos a cada uno de los task per node, a cada una de las tareas, realmente, a cada uno de los hilos. Lo normal es que, o sea, cada uno de los n va a tener 20 hilos. Y ahora, el task per node te dice que va a haber una tarea en un nodo y otra tarea en otro nodo. O sea, una tarea por nodo, teniendo en cuenta que tenemos dos, vamos a ocupar dos nodos completos. Dos nodos, cada uno de ellos con 20 hilos. Si nosotros ponemos el task per node dos, en este caso, del cual le estamos diciendo, oye, las dos tareas no las ordenes cada uno en un nodo, sino, digo, cada uno en un nodo distinto, sino las dos tareas ponlas dentro del mismo nodo. Si nosotros, después, cambiar ahí el task per node dos, para... Sí, pero ahí se genera el problema que Slim tiene 20 CPU, no tiene 40. Entonces, tendríamos que cambiar la partición a... ¿A qué partición? O tenemos que cambiar el C, o sea, más que cambiar de partición. O sea, si queremos hacer eso, de esa manera estamos diciendo que haya dos tareas en un mismo nodo y ahora mismo cada una de esas tareas que lance el C20, que lance 20 hilos. O sea, queremos ocupar 40 procesadores, 40 CPUs, dentro de un nodo que no las tiene. Entonces, el menos C, si queremos seguir en esta misma partición, debiéramos de variar, debiéramos de ponerle un valor 10 o mirar otra partición que cumpla esos requerimientos, en la general. Ya, ok, entonces el menos C es el número de hilos por tarea. Correcto. Y el netas per node es como la ordena. Y obviamente, si la ordena en un nodo o en dos distintos hace que cambie en general. Claro. Ahí si el N sería 3, estaríamos lanzando 60 procesos. O sea, 60 hilos estaríamos ocupando. Ahí estaríamos ocupando 60 hilos y una tarea por cada nodo. Claro. La recta son 3 nodos. ¿Estamos ocupando cuántos nodos entonces? Lo dije. Y lo último, si por ejemplo pongo aquí 1 y aquí 2, ¿es equivalente a lo de recién? ¿O no es equivalente? ¿O cuál sería la diferencia? Equivalente. O sea, estás diciendo dos tareas por nodo, pero tienes una tarea de nodo. Entonces, te va a reservar te va a reservar dos núcleos y solo va a salir una salida por pantalla. Si volvamos a hacerlo con el post-nate, sería, solo te saldría el nombre del nodo de una vez, pero está reservado. De todas maneras, de vivo, estos son experimentos. Lo normal, no nos quedemos con esto porque esto está mal. O sea, el menos N y el N tasper nodo se tienen que correlacionar. Eso es lo importante. O sea, no nos pongáis a hacer experimentos raros. Esto hay que evitar. O sea, y aquí llega una parte que yo creo que es bastante relevante que es, ya que hemos visto OpenMP, MPI y híbrido MPI, OpenMP, ¿cuál de los modelos usar si nuestro programa permite utilizar esos tres modelos? O sea, yo estoy diciendo, nos estás poniendo un caso de yo no soy programador de inventar un código de Internet. Ese código de Internet tiene MPI, OpenMP e híbrido y no sé cómo lanzarlo. O sea, lo lanzo OpenMP, lo lanzo MPI, lo lanzo híbrido. La verdad es que va a depender. No hay una respuesta absoluta a eso. Y va a depender mucho del código que estemos lanzando y de la entrada que le estemos pasando. Que no solo el código. El código con una entrada u otra puede variar en el tiempo. Entonces, es súper importante al final hacer pruebas para determinar cuál se comporta mejor y si me voy al final a lanzar MPI 1 OpenMP puro o una mezcla de ambos. Eso es súper relevante que se hagan las pruebas correspondientes, sobre todo si se van a lanzar muchas simulaciones. Si tengo que lanzar una simulación sola con ese código, la lanzo y listo. No me atrengo a hacer las pruebas. Pero si voy a lanzar muchas veces ese código o esa simulación, son muchísimas horas de cómputo. Entonces, ahí sí que merece la pena que haga pruebas previas para saber cómo lanzar mi código. y ya sé que realmente las opciones son muchas y son muchas pruebas en las que hay que hacer, pero uno puede discriminar un poco del espectro tan amplio para hacer algunas pruebas y ver por dónde se comporta mejor y quedarse con eso. Por ejemplo, nosotros cuando corremos LeanPack, LeanPack es un código para ver que se utiliza para medir el rendimiento de un computador. Justamente tenemos esas tres opciones para poder lanzar OpenPP, MPI e híbrido. A nosotros como mejor no iba era híbrido y poniendo un proceso por socket. Es decir, un nodo tiene dos procesadores entonces básicamente a cada uno de esos procesadores se le asigna un proceso y cada uno de esos procesos tiene tantos hilos como núcleos tiene el procesador. De esa manera es como mejor no iba. O sea, no un proceso por núcleo que reduce un poco más las comunicaciones sino un proceso por procesador. Por lo tanto, en este caso como tenemos dos procesadores por servidor, por nodo, dos procesos por nodo. Eso es lo que mejor no iba. Así que eso es lo que quería comentar también. Sí, solo como para complementar mandé un documento en el chat donde ustedes van a encontrar más consideraciones de por qué utilizar híbrido o no y con las distintas consideraciones contra y probos de cada uno de los modelos también, OpenMP, MPI y además también utilizar el MPI el modelo híbrido y en qué circunstancias de su problema también tendría sentido utilizarlo o no. Para los que quieran mirar un poquito más al respecto, está orientado principalmente quizá a desarrolladores que tienen su propio código o quieren implementar algún modelo híbrido en su código. Eso, no sé si hay alguna otra duda o ya pasaríamos al break que le había comentado. Son las once, quince tengo yo, diez minutos de break y volvemos nuevamente a la segunda parte del curso y la parte final. Todavía quedan varios ejercicios por si acaso, quedan tres ejercicios y eso. Si alguien tiene alguna duda o algo, creo que igual la podemos resolver mientras en estos diez minutos, pero están libres de ir a hacer lo que quieran mientras en estos diez minutos. Ok, son las once veinticinco así que creo que ya estamos o deberíamos estar todos de vuelta a continuar con el curso. ¿Me pueden confirmar si se ve mi presentación? Por favor. ¿Me ve? Gracias. Gracias. Bueno, continuando con el curso, podemos ver aquí una lista de parámetros. De hecho, hemos ocupado nosotros algunos parámetros en nuestro script, pero acá pueden ver una lista completa de parámetros a utilizar en nuestro script. Si fiquen, ya hemos ocupado algunos como memper CPU, pero acá tenemos por ejemplo en detalle. Generalmente nosotros decimos utilizar la forma simplificada que en este caso es menos p, pero también por ejemplo funciona el menos menos partition, que es lo mismo. Está la explicación por cada uno de los parámetros que nosotros queramos utilizar y específicamente hemos utilizado creo que los que más comúnmente vamos a revisar en los scripts que es el parámetro menos c, como les comentamos, está asociado al tema de una programación OpenMP a hilos, también vimos el tema de lo que son los números de tareas con el menos n minúscula, obviamente también la selección de partición que vamos a utilizar, la memoria y además otros que los teníamos en los scripts porque de hecho el generador de script los tiene, que tienen que ver con el tema de correo, temas de generación de archivos de log principalmente y algo de una pregunta que hicieron también por ahí en el tiempo que es el well time de ejecución para el trabajo y volver a repetir la recomendación, si ustedes saben cuánto tiempo va a tardar su tarea, por favor utilicenlo porque la verdad es que sirve bastante. Dicho esto, bueno, hemos visto distintos ejemplos de programación paralela, pero una de las primeras slides yo comenté o hice una diferencia en un gráfico entre lo que era la programación secuencial y todo el resto de las programaciones. Esto es como más que nada para que ustedes entiendan cómo sería un script secuencial a utilizar en el clúster que la verdad es que no es lo que nosotros estamos buscando a la hora de trabajar en una supercomputadora, pero bueno, básicamente si ustedes se fijan los parámetros que hemos utilizado están todos seteados en uno. El n es uno, el n task per node es uno y el c es uno. Entonces esto sería una tarea secuencial. La verdad es que esto no tendría mayor diferencia de lanzarlo en el computador de ustedes o el nuestro. En realidad sí, a nivel de core o de recurso la verdad es que sería igual, pero podría haber una leve diferencia respecto a los tiempos que obtenemos entre lanzar una tarea en el computador de escritorio de ustedes versus el nuestro. De hecho, podría ser la casualidad o podría ser es muy posible de que ejecutar una tarea secuencial en el subcomputador sea más rápido que ejecutarlo en el supercomputador que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí lo que entra principalmente o que toma mayor importancia tiene que ver con la velocidad del procesador. Entonces es probable que imagínense que ustedes tienen un computador de última generación 2022, última generación Intel, que el procesador es de 3.0 GHz. Claro, nosotros en nuestro caso nuestros procesadores son de 2.4 GHz y el de ustedes es mucho más rápido, así que podría ir más rápido. Pero la diferencia es que nosotros tenemos por cada uno de nuestros procesadores 44 cores. Entonces ahí es donde nosotros hacemos una diferencia y donde no tiene mucho sentido obviamente lanzar este tipo de tareas en el clúster. Ahora, si bien hay una diferencia ¿Quién iba a preguntar algo? ¿O no? Perdón, soy yo. ¿Se cortó? No sé si era la pregunta. Sí, había olvidado apagar el teléfono, perdón. Ya, no hay problema. Entonces, si bien este tipo de tareas no tiene mucho sentido lanzar en el clúster, hay un tipo de tareas bien específico que está relacionado con el anterior pero sí se ve bastante en el clúster y específicamente son tareas secuenciales pero la diferencia es que son arreglos de tareas. Entonces, como dice ahí un job array en el SLAM es una colección de trabajo idéntico que lo único que es diferente entre sí es un parámetro. Entonces, la dimensión del arreglo en este caso se define con el parámetro menos menos array que el parámetro que vamos a utilizar donde se declara de 1-n siendo n la cantidad de tareas o trabajos que nosotros vamos a lanzar. Se puede definir la cantidad de procesos simultáneos de la siguiente forma con el porcentaje nosotros indicamos cuánto va a ser la cantidad de tareas simultáneas. Entonces, esto es una tarea secuencial pero vamos a lanzar por ejemplo 100 tareas similares que lo único que cambia es el parámetro o el input por decirlo así. El input en este caso sería distinto y queremos probar nosotros 100 input. ¿Qué es lo que es igual? Ocupa la misma cantidad de recursos probablemente vamos a reservar la misma cantidad de recursos memoria CPU para estas mismas tareas. Ejercicio 4 vamos a hacer justamente un ejemplo al respecto donde sigue la misma línea anterior hay que bajar un código y bueno ahí lo vamos a ver en ejecución y después les voy a mostrar una diferencia o algo que hemos utilizado nosotros bastante. así que eso Esteban pasemos nomás a las salas. Muy bien. No, 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 no. Ya. Ya. Ya también bajé el micrófono, ¿cierto? Sí. Ya está listo el script entonces ahora nos vamos al generador ¿verdad? Sí, dale. Igual Esteban si quieres tomar tu sesión adelante. Entonces aquí estoy viendo el ejercicio y dice que hay que crear un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones porque hicieron lanzar slims ejecutar una tarea aquí sería estamos viendo secuencial, ¿cierto? Ahora Ah, no porque tiene que tener dos cores aquí no cacha Dice, bueno ejecutar una tarea en este caso el número de procesos sería uno y deberíamos asignar el número de CPU en este caso sería de dos la estoy leyendo el ejercicio en este momento así que no estoy viendo tu pantalla y los 2400 MB de RAM debes utilizar la versión de Python más reciente y debes tener un arreglo de 100 y debe tener y deben entrar de a 10 simultáneos Entonces en este caso en la sección de arreglos que está un poco más abajo donde dice yo barraí tú seleccionas Pero antes de eso la tarea es OpenMP MPI secuencial híbrida teniendo en cuenta que tiene una tarea con más núcleo Eso sería lo primero OpenMP sería ¿no? En ese caso OpenMP Bien Entonces aquí aquí sería ¿cuánto me dicen? Dos Dos Correcto 2400 a la dimensión del yo barraí Y tareas simultáneas 10 Perfecto Además de eso vamos a ver que cargar una versión de Python Entonces Te recomiendo que la búsqueda la hagas con la P mayúscula de Python Ah También aparece en la siguiente Sí Esa es la versión la mayor ¿no? Sí más reciente Si busca Python Slash 3 ¿Cuál es lo que hay? Como está escribiendo el Slash No el guión No Ahí Puedes probar con 3 puntos Y ahí tenemos la 395 382 Probemos probar la 95 Y vemos ejecutas claramente en este caso Python ¿no? Python Y se llamaba Average 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 Pero debes agregarle una variable te la voy a pasar por acá por el chat Se llama el número de la variable déjame copiarla Slam Array Task ID Déjame ahí Ahí está Ahí está Vemos cómo queda el script y lo copiamos y lo tratamos de ejecutar Ahí quedaría y va a ir otro Exacto Jaime perdón Puedes ponerlo Puedes mostrar de nuevo el script Sí ¿Tiene alguna duda Nicolás? No, no, no no lo había visto estaba viendo el Array Yo tengo dos preguntas la primera más simple viendo que estamos viendo el esquí donde pone ejercicio 4 guión bajo tanto por ciento a mayúscula tanto por ciento guión bajo tanto por ciento a minúscula Eso simplemente a modo comentario porque obviamente no tenéis por qué saberlo lo primero es el JobID y lo segundo es la subtarea dentro del Array que va a estar numerado en la minúscula de uno a ciento según lo que le hemos indicado arriba que el Array vaya de uno a ciento Esa sería la primera pregunta La segunda pregunta es ¿Tiene sentido que lancemos un Array y limitemos las tareas que pueden entrar en paralelo dentro del Array? Con este caso a diez ¿Cómo de nuevo? A ver en este caso tanto por ciento o diez dice que pueden entrar de diez a diez tareas dentro del Array es decir nunca va a entrar once tareas del Array es decir si entra la uno la dos hasta la diez no puede entrar la once porque le estamos poniendo un límite de que con mucho entren de diez en diez esto de acá simplemente sirve para propósito o sea puede llegar a tener sentido si ponemos que solo entre de una en una si el valor es uno porque hay dependencia entre todas las tareas de la Array un valor mayor a uno no tiene mucho sentido y normalmente no se utiliza un valor a uno sí que hemos visto es bastante frecuente en nuestro usuario porque las tareas son dependientes de sí y hasta que no termine la tarea uno no puede empezar la tarea pero el número que sea distinto a uno realmente no se utiliza realmente de hecho no suele tener esa restricción la ponemos para que sepáis que existe por si en algún momento necesitáis utilizarla pero es muy raro que si la llegáis es raro que la utilicéis y mucho más raro que la tengáis que utilizar por un valor mayor a uno simplemente comentar eso sería muy extraño no, no, no pero es otra pregunta así que termina no, lo otro igual era también distinto o sea la última parte del comando se entiende por qué lleva esa variable en torno que este bastillo que pegarais ah, pues le estoy asignando ahí a la rutina Python el ID de cada uno de los arreglos que le estoy dando ¿no? ¿y qué pasaría si no la ponemos? habría que verificar cuál es el la entrada que está solicitando a branch.pi claro hay que ver el código ahí vale el código pide esa variable pero imaginemos que es un código nuestro y estamos lanzando un jota red y no tiene esa variable o sea básicamente bueno igual les explico el punto al que quiero llegar el tema es el siguiente si nosotros estamos lanzando un jota red cada una de las simulaciones tiene que tener algo que sea distinta de la anterior si nosotros estamos lanzando 100 simulaciones idénticas o bien o bien pasea una entrada que es distinta y le pasamos una entrada distinta a cada una de base a ese identificador único es un identificador único que va a tomar el valor de 1 a 100 y cada simulación va a tener uno distinto de tal manera que vamos a lanzar 100 simulaciones que parten con una semilla distinta que toman una variable de entrada distinta esa es la idea de un jota red si no tenemos algo que lo haga distinto cada una de esas simulaciones y única estamos lanzando simulaciones idénticas entonces es súper importante tener en cuenta que en un jota red lo normal es que utilicemos esa variable de entorno que es única para cada una de las ejecuciones del jota red que luego se ve reflejado en la minúscula que veíamos ahí de la salida para que sean independientes y únicas para que no haya dos simulaciones que estén escribiendo exactamente lo mismo o haciendo exactamente lo mismo y ahora sí Nicolás si no es que quizás bueno va a tratar de seguir tratando de entender las distintas opciones que uno especifica y el hecho que yo tenga estoy diciendo que estoy haciendo desde el arreglo de 100 por grupos de 10 significa que cada uno de mis dos hilos que yo tengo va a ser un grupo de 10 o es decir la pregunta es si yo aumento el número de hilos estoy aumentando el número de grupos que se hacen simultáneamente o nada que ver nada que ver no básicamente lo que tú defines arriba es lo que va a reservar por cada una de las ejecuciones del yotar tu número de ejecuciones son las mismas 100 ahora bien cuánto ocupas cuántos recursos ocupa cada una de esas tareas es lo que está definido arriba en este caso cada una de esas 100 tareas ocupa un núcleo con dos hilos un proceso con dos hilos dos núcleos en total si arriba ponemos 20 C20 pues vamos a reservar 100 tareas que son nodos completos ya es decir va a ser los 10 los 10 procesos que tiene que hacer para llegar a los 100 los va a ser de manera secuencial en paralelo por grupo tende a 10 cuando partirá partirá la tarea 1, 2, 3, 4 hasta la 10 cuando termine la 1 partirá la 11 cuando termine la 2 poniendo que todas duran el mismo tiempo cuando termine la 2 partirá la 12 y así van entrando ahí Francisco escribió algo la Francisca la Francisca sí Francisco sí si alguna la primera tarea que termine sea la 1 la 2 la 3 la 20 bueno la 9 o la 10 perdón entrar a la 11 efectivamente justo de inmediato si hay recursos disponibles o sea se podrá en colarse y si hay recursos disponibles entrar así que yo creo que ahora sí que podemos lanzar entendiendo todo eso y lo que estamos haciendo ok 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 Ahí sí, ejecutó. Dale, perfecto. Genial. O sea, cada uno tiene una salida distinta, es lo obvio. Si estamos lanzando un día de arreglo normal es que no queramos que sean todas las imágenes idénticas. Voy a aprovechar de consultar en las otras salas cómo están. Creo que este ejercicio se veía bastante... A ver, ha hecho una consulta Francisco. A ver, la ventaja es si, por ejemplo, imagínate que tenemos que tirar un Jotarray, que en nuestro caso pasa alguna vez, de 10.000 simulaciones. Entonces, tenemos que lanzar 10.000 simulaciones y cada uno de ellos tiene... Tenemos un archivo con 10.000 líneas y cada una de esas simulaciones toma una línea de entrada. Si eso tenemos que hacerlo a mano, con 10.000 trabajos, podemos hacerlo con un script que lo haga y que lo hagan hacer los 10.000 trabajos, totalmente válido. O podemos utilizar un Jotarray para que cada una de la simulación de... Cada una de las ejecuciones dentro del Jotarray, por dicho, tome una línea independiente. Es mucho más fácil de programar utilizando la herramienta de Jotarray que tener que crear un script que te haga eso. Entonces, básicamente facilitar la vida. Ahora bien, al fin y al cabo, el look-in. O sea, si te vas a poder hacerlo con un script que te lea esas 10.000 líneas, que te la hace en simulaciones, hazlo de esa manera. Pero tienes la herramienta de Jotarray que sube que sea más rápido. Nicolás comenta que se tiene que ir antes. Igual respondo para todos. Sí, esto va a quedar grabado. Así que después vais a poder ver la grabación y seguir siguiendo el resto de ejercicios. Así que no hay problema con esto. Al final de la presentación vamos a enviar un correo electrónico con el enlace para que puedan ver el video cuando ya esté online. Junto con una encuesta. Voy a consultar en las otras salas cómo están. Entramos bien, así que... Sí, estamos listos. Cerramos la habitación. Gracias. Sí, está el coordinador del grupo 1 que es el presente de este ejercicio. Bueno, el ejercicio dice que hay que descargar el código Average.py. Y bueno, lo descargamos mediante la función wjet. Bueno, ahí se descarga y posteriormente ejecutamos el script acá en el generador de script. La partición a utilizar es Slim. Usó acá la programación paralela MPI OpenMP. Para número de proceso 1, número de por nodo 1 y CPU por proceso 2. Dos coros. La memoria de CPU 2400 como dice acá. Y habilitamos este ticket de JAP Array que dice que es de 100 para 10 procesos simultáneos. Luego cargamos el módulo, que en este caso fue el Python 3.8.2. Y ejecutamos el comando Slim Array. De acuerdo a lo que nos explicaba ahí en el grupo que este era una secuencia que va desde 1 a 100 consecutivamente. Bueno, y el script quedó de esta manera. Y bueno, después lo corrimos y al correrlo. Bueno, nos dio todos estos resultados. La cual nos daba aproximadamente 100, en este caso 100, 100 resultados distintos para cada una de las simulaciones. Ahí está, 100 resultados específicamente. Y bueno, eso parece que era el ejercicio. Sí, ese es el ejercicio. Y tengo un comentario de lo que tú estabas mostrando. Si puedes volver al generador de script, por favor. Sí. Ahí están los resultados. Sí, un detalle importante. Recuerden que este tipo de tareas que estamos viendo no es paralelo. No es ni MPI ni OpenMP. Recuerden que es una tarea de tipo secuencial. El script, como ustedes lo mostraron, está correcto. Solamente era eso, de que no es MPI o MPP, sino que es un script de tipo secuencial. Acá ahí lo que estamos agregando es la parte del job array. Es una consulta que, bueno, porque acá al poner la programación paralela, secuencial, no nos da la opción de poner dos procesos. Efectivamente, porque recuerden que el ejemplo que yo mostré, como de ejecución o de una ejecución secuencial, la verdad es que era parte simple. Todos estaban en uno los parámetros. Lo que no impide a que tú, este mismo script que tienes acá, tú lo puedes editar. Y cumplir con lo que te pedía la tarea, de que ponerle dos cores a esa tarea. Y lo segundo, que tiene que ver un poquito con la relación del curso anterior. Se pedía por ahí, debes utilizar la versión de Python más reciente. La versión 3.8.2 en este caso no es la más reciente. Pero para motivos del ejemplo, igual no tiene mucho sentido cambiar una a otra, porque no hay una mayor diferencia. Pero a los que no han estado en el curso de introducción, les recomiendo que vean específicamente, si quieren ver esta parte, de la parte de módulos. De cómo ver el software disponible en el clúster y cómo instalarlo. Hay una serie de comandos, la verdad que son como bien poquitos. Dos o tres comandos que les van a permitir a ustedes ver todo el software disponible en el clúster. Y además también cómo utilizarlo. Y eso. Ah, yo les había comentado antes de ir a las salas de trabajo. Que tengo una pequeña variación de este script, o de este tipo de tarea. Que hace ver un poquito más claro lo que estamos haciendo acá. Que básicamente lo que hemos dicho es que estamos ejecutando un programa que tiene la misma cantidad de recursos. Pero lo único que varía es el parámetro. O el input. Acá el input que estamos utilizando nosotros no es nada más que un valor del 1 al 100. Que es lo que le entregaba la variable. Pero no es como el caso más común que alguien querría utilizar. Entonces si no hay más dudas, les paso a presentar. Bueno, continuo con la presentación. Pero antes les muestro el ejemplo que les estoy diciendo. Denme un segundo para compartir y les muestro. Lo que pasa es que alguien en otro grupo me había preguntado justamente algo bastante similar. Y yo le mandé una documentación que está en la wiki. Que se las voy a mandar a todos, de hecho. Para que lo tengan. Si encuentro el chat. Acá está. Justamente la documentación. Ah, una cosa importante. Todo lo que nosotros estamos presentando acá en este curso está en la wiki. Y ahí en el link que le estoy entregando justamente a la JavaRace. Y hay unos ejemplos. Uno de esos ejemplos tiene que ver con un JavaRace. Y para que se les haga un poco más claro. Pero el caso más común de utilizar un JavaRace es cuando yo tengo, por ejemplo, muchos inputs. Si ustedes se fijan acá en el directorio donde yo estoy. Yo tengo 99 inputs. Entonces cada uno de estos inputs en la práctica tendría un valor distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con este tipo de ejercicio? Es que en mi script. Que es este. Bueno, acá voy a cambiar un poco esto. Entonces, yo tengo 99 inputs o 99 archivos en mi directorio que tienen un valor. Yo voy a hacer un array de 1 a 99. Pero ahora, a diferencia de lo que les mostramos en el ejemplo. Yo les voy a entregar como parámetro, como input, cada uno de esos archivos. Entonces, ahora no va a ser de 1 el valor 1, 2, 3 o hasta 100 el parámetro. Sino que va a ser el archivo. Entonces, él va a ir procesando cada uno de estos archivos. Y aquí este ejemplo lo estoy haciendo con un programa que se llama Gaussian. Esto no lo tomen en consideración. Podría ser cualquier programa. La parte importante está acá. En este comando acá, yo lo que estoy haciendo es, primero, listar todos estos archivos míos. Que se llaman inputs. Que podrían llamarse de cualquier nombre. Va a depender de lo que ustedes tengan. Y empiezo a ordenar estos archivos. Y veo que estos archivos se llaman input 1, input 2, hasta input 99. Finalmente, en mi programa, yo le entrego como parámetro cada uno de estos archivos. Entonces, en este caso, él va a lanzar este jobarrey con cada uno de estos archivos. Entonces, se lo voy a mostrar. Quiere similar a lo que acabamos de hacer. Cuando llevo un sbatch, este programa. Si llevo un sq, si ustedes se fijan, acá está toda la lista de tareas. En este caso, yo le dije que lanzara las 100 tareas de una. Esto va a pasar siempre y cuando yo tenga recursos disponibles. Y también el clúster tenga los recursos disponibles. Entonces, cada una de estas tareas. Por ejemplo, la 61. Está lanzando mi programa con el input que se llama input 61. Ese es el ejemplo que les quería mostrar. Y que es lo que se utiliza regularmente, digamos, en este tipo de casos. Disculpa, una consulta. Sí. No sé. A ver si tengo un poco... ¿Esto es más eficiente que en el mismo programa tú hagas un ciclo porque leas los archivos? No. Es solamente algo distinto nomás. De hecho... Ah, ya. Sí. Tú podrías decirle. La idea es que sí al programa. Tú le vayas indicando cuál es el archivo que le vayas entregando. Pero puede ser con un for. Yo lo hice acá con un set. Como tú quieras. Ya. Ok. Entonces estamos en el ejercicio 3. En el ejercicio... Bueno, la siguiente ejecución, que es algo que no hemos comentado, tiene que ver con utilización de GPU. Hemos visto solamente ejercicios que tienen que ver con el uso de CPU. Pero además también nosotros tenemos GPU. Que nos van a permitir ejecutar ciertos tipos de tareas. No todas las tareas, obviamente. Y varía un poco la ejecución, o en este caso el script. Entonces, específicamente para este tipo de tareas, vamos a utilizar un parámetro que se llama el GRESS. Donde nosotros vamos a indicar la cantidad de tarjetas que nosotros vamos a reservar. Entonces, cosa importante. Tenemos dos nodos actualmente con GPU. Cada uno de estos nodos tiene dos GPU. En total tenemos cuatro. Y en este caso, el ejemplo que estoy mostrándole acá. Estoy diciéndole que quiero con el GRESS GPU 2.1. Quiero que me reserve una de las GPUs. Y el resto de parámetros que tienen que ver con CPU. No tiene mucha importancia. Porque la verdad es que acá lo que nosotros queremos utilizar de manera prioritaria son las GPUs. Ahora, siempre cuando nosotros utilizamos una GPU, está dentro de un nodo que tiene CPUs, obviamente. Vamos a necesitar una cierta cantidad de CPUs. En este caso, quizá el número que estoy poniendo yo, 44, es excesivo. Pero lo único que les quiero explicar es que sí se necesita una cierta concordancia. Probablemente necesiten dos cores, tres cores. Pero acá lo importante es esto. La GPU. Por motivos de que las GPUs, las acabo de revisar, están ocupadas. Ya que son muy poquitas. Este ejercicio se los voy a mostrar yo. Perdón, Eugenio. ¿Qué pasó con menos usar GPU? Es decir, ¿para qué tipo de aplicación se recomienda el uso de GPU? Ya, mira. Principalmente lo que se está ocupando harto del tema de la GPU son para entrenamientos de redes neuronales, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, deep learning, cosas así. Ahora, día a día o cada vez están saliendo aplicaciones convencionales que nosotros utilizamos en otro tipo de simulaciones. En el caso tuyo, por ejemplo, yo sé que utilizas WERF para temas de simulaciones atmosféricas. Se están sacando versiones para GPU que permiten un mejor rendimiento. Desconozco, sí, en este momento si existe WERF para GPU. Pero es bueno que revisen si es que existe esta versión. ¿Por qué? Porque permite mejores prestaciones. Ahora, una diferencia obviamente que es lo que yo les acabo de comentar. Nosotros tenemos actualmente alrededor de 5500 cores en 192 nodos. Y en el caso de acá solamente tenemos 4 GPU. Entonces, obviamente, tenemos menos cantidad de esto. Y eso significa que probablemente tendrías que esperar más tiempo. Pero obviamente la potencia que tienen esta GPU versus la CPU es bastante importante. Pero no todo está funcionando actualmente para GPU. No todo está optimizado para que funcione de manera correcta en GPU. Así que, como te digo, lo que más se está utilizando actualmente tiene que ver con entrenamiento de redes neuronales y cosas así. Ya, gracias Eugenio. Ok. Entonces el ejemplo es bastante similar. Bueno, yo ya lo tengo descargado acá, la verdad. Y voy a borrar el... Pero hay un detalle. Denme un segundo. Que tengo que... Una cosa importante es que, ya que estamos trabajando con GPU, y lo que yo acá necesito hacer es una compilación de un código fuente para que funcione con GPU, es que yo tengo que hacerle un nuevo GPU. Entonces, recuerden que cuando ustedes se conectan al clúster, ustedes se conectan a los nuevos logins. Que son 4 nuevos logins. Esos nuevos no son los que tienen justamente las tarjetas de GPU. Entonces acá yo lo que voy a tener que hacer es... Voy a irme a ese nodo. Ahora, esto yo lo voy a poder hacer porque yo tengo cuenta de administrador. En el caso de ustedes que quisieran hacer una compilación de código para GPU, ustedes deberían lanzarlo como una tarea. Se los muestro de inmediato, pero acá déjenme conectarme. Oh, perdón. Creo que vamos a ver. Ahí sí. No, me equivoqué. Entonces me voy a conectar a uno de los nodos, que se llaman GN001 y GN002. Voy a poner a mi cuenta. Y me voy al directorio avanzado. Ejercicio 5. Voy a agarrar este que es el ejecutable. Y voy a descargar, como ustedes se fijan, el código fuente que es este. Este es un código fuente en CUDA. Además, lo que se añade acá es un archivo makefile. Lo único que hace, si ustedes se fijan dentro del archivo makefile, es que tiene instrucciones de cómo compilar el código. Recuerden que nosotros antes hacíamos como una compilación con el comando mpi y cc. Acá lo único que hacemos nosotros es como de cierta forma automatizar esta compilación. Y le decimos que este es el comando que vamos a utilizar. Entonces acá la gracia de tener un makefile es que no simplifica. No tengo que poner el comando completo, sino que solamente yo puedo poner make. Y me va a compilar. Ahora, ¿por qué me pasó esto? Porque por defecto yo, al entrar al nuevo GPU, no me está cargando ciertas herramientas que son necesarias para poder compilar. Y en este caso, las herramientas necesarias que son programas o compiladores, yo necesito una serie de herramientas que se llaman FOSCUDA, donde incluye el compilador que me dice que no encontró. Entonces si yo repito nuevamente el comando, ahora sí encontró el compilador y ahora sí me ejecutó, o me generó el binario necesario. Entonces las consideraciones que me pide el script, o en este caso el ejercicio, era que la partición a lanzar era GPU. Y cosa importante, hay que cambiarlo de lo que hemos estado haciendo. Vamos a ejecutar un único proceso. Cada proceso debe tener un core. Recuerden que acá esto no es lo importante. Suponemos que cada proceso ocupa 2000% de memoria RAM, y vamos a ejecutar el binario acá. Entonces acá recuerden que lo importante es, voy a mostrarle el ejercicio 5, lo importante al trabajar con una GPU es este parámetro. Con este parámetro nosotros le estamos indicando que queremos reservar una GPU, y obviamente también en nuestro código nosotros estamos diciéndole que queremos ocupar GPU. Entonces yo, como les comentaba, las GPUs en este momento están las dos en modo mix, lo que significa que las dos están siendo ocupadas, y yo podría lanzarlo directamente con .slash.multioy. No vamos a entrar a explicar un poco el tema de los resultados, porque la verdad es que no tiene mucho sentido, pero lo que les quería mostrar acá es que esto que yo hice como administrador, porque me metí al no, ustedes perfectamente podrían hacerlo acá en un script. Entonces, por ejemplo, imagínense que quieren compilar un código GPU para obtener el binario. Ustedes acá en el ejercicio lo que podrían hacer es, antes de ejecutar esto, yo podría poner todas las instrucciones, déjenme copiar las instrucciones, yo podría copiar esto, y yo podría hacer esto. Entonces ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo acá en mi script, son dos cosas. Primero, estoy mandando esta tarea para que compile mi código en la GPU, y luego hago la ejecución de mi programa. Entonces yo podría hacer varias instrucciones en el mismo script, que eso es algo importante. Y esa es la forma como podría hacerlo un usuario convencional que no tiene permiso administrador para entrar a un nodo en específico. Eso es el ejercicio 5. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. En el tema de compilar, ¿cualquier programa se puede compilar a GPU o va a depender de qué va a depender? No cualquier programa. Va a depender de que el código esté hecho para ocupando algún framework de compilación, como por ejemplo Cuba, y que tenga obviamente la librería y que vaya a ser ejecutado. Ahora, como yo le comentaba a Nicolás la pregunta que le hizo, lo que está pasando día a día es que los softwares convencionales que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en CPU están siendo aportados para ser lanzados en GPU. Por ejemplo, Python, que siempre lo hemos utilizado en CPU, ahora también se puede utilizar en GPU hace acto tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de los códigos que estamos utilizando para temas de entrenamiento de redes neuronales se utilizan en Python. Y obviamente también está la facilidad de uso de Python o de generar código en Python. Pero en estricto record, si tú quisieras hacer tu código para ser ejecutado en una GPU, deberías, en este caso, por ejemplo, aprender CUDA. Que si usted te fija acá, el código que tenemos nosotros acá es utilizando CUDA y hay ciertas rutinas y cosas así que deberías aprender para poder tener tu código disponible y ser lanzado en este tipo de infraestructura. Tú puedes buscar nombre de programa y busca GPU support, por ejemplo, para ver si es que efectivamente tiene soporte para GPU o CUDA support. Y con eso ya podrías como tener un indicio de si es que hay o no información. Lo mismo sería si es que tengo un software que trabaja con, no es multitask, o sea que no es paralelizado. También. Puedes buscar con las palabras claves, por ejemplo, tu nombre de programa y buscas, por ejemplo, MPI u OpenMP, que es lo que hemos estado viendo. Y aquí tú vas a ver en la documentación si soporta MPI, OpenMP, o ambos dos, que también era el caso. Ya. Pues la última pregunta. Si es que yo no encontrara la documentación, porque por ese motivo, ¿este sería prueba y error, no tratar de compilarlo? Igual hay un paso previo. Generalmente cuando, a ver, el tema de compilaciones de programas, que es algo que vamos a ver más adelante, generalmente lo hacemos nosotros, salvo que tú tengas una expertise y tú quieras hacerlo. De hecho, ustedes pueden hacer en su home de Google Start, ustedes podrían compilar lo que quisieran. Ahora, siempre lo hacemos nosotros porque tenemos una serie de instrucciones y pasos, y también una expertise durante el tiempo que nos permite generar estas compilaciones de manera más simple. El proceso de compilación no es algo simple, no es una instalación tan simple, hay una serie de pasos que tenemos que seguir, hay que cumplir ciertas normas, hay que instalar librerías extras que van a necesitar tu programa. En ese proceso, nosotros, cuando hacemos las compilaciones, generalmente también vemos instrucciones que nos puedan decir, claro, este programa sí está o permite utilizar MPI o OpenMP, por ejemplo. Así que, ahí ya también te puedes dar cuenta si es que lo permite. Si es que no encontrarás la documentación, pero la documentación sí o sí debería aparecer eso. Ah, y entonces si llegáramos a ese, ¿nos podríamos comunicar con ustedes? Sí, el tema de compilación generalmente lo hacemos nosotros, así que no hay problema con eso. Ya, vale, ya gracias. Ya, ejercicio 5, lo vimos entonces recién. Otros tipos de tareas o tipos de, o parámetros que son útiles. ya les comenté yo, les comenté por ahí en alguna pregunta que hicieron, que existe lo que son las dependencias de trabajo. Y las dependencias de trabajo, lo único que hacen es que se utilizan para aplazar el inicio de un trabajo hasta que se satisfagan las dependencias especificadas o que las tareas anteriores hayan terminado con algún estado que nosotros queramos como interpretar. En este caso se especifican con la opción dependency en el siguiente formato. Es batch menos menos dependency y acá nosotros vamos declarando todas las job id que en este caso son las tareas que nosotros queremos que dependan. Los tipos de dependencias son las siguientes. Primero tenemos el after donde el trabajo puede empezar después de que los trabajos especificados comiencen. El after any donde el trabajo va a empezar siempre y cuando terminen las tareas anteriores en cualquier estado. Eso significa estado exitoso o con fallo. El after not ok que el trabajo puede empezar aunque el trabajo anterior haya fallado y el más común es el último. El after ok donde nosotros indicamos que mientras el trabajo anterior termine correctamente y esto podría ser que el primer trabajo imagínese genera un archivo que el segundo trabajo lo va a necesitar. Entonces por eso que after ok que termine bien el primero el segundo se va a ejecutar. Aquí les voy a mostrar un ejemplo bastante simple. Lanzamos el primer trabajo job 1. Imagínense que el job 1 lo que va a hacer es que va a procesar una serie de cosas y va a generar un archivo que va a ser necesario para otro script. Lanzamos este script tenemos el job ID y le vamos a decir es batch menos menos dependency after ok after luego de que este trabajo que lancé el job 1 termine correctamente ejecutame ejecutame el job 2.sh que va a ser otra tarea que va a utilizar la salida de este programa para ejecutarse. Entonces de esta forma nosotros podríamos programar muchas de estas tareas para que se vayan ejecutando de manera simultánea dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo en la tarea anterior. Si termina fallidamente obviamente en este caso si llega a fallar el job 1 el job 2 nunca se va a llegar a ejecutar. Entonces es algo importante y eso depende del estado que yo le ponga. Imagínense que poste no es importante que termine o no termine sino que puede comenzar la 2 acá yo debería ponerle after not ok of after any que sería una de las de las cosas. Y aquí había una indicación que decía que si no en este caso efectivamente si la tarea job 1 llegara a fallar esta tarea va a quedar encolada para siempre. Eso pasaba antes pero nosotros hicimos una actualización hace poco que estas tareas que van a quedar ahí como encoladas para siempre porque nunca se van a ejecutar dado que no se cumplen lo anterior se eliminan automáticamente. Así que esa parte que dice acá que se debe cancelar manualmente el trabajo no lo tomen en consideración para lo hacer automático. Sí, disculpa. Hace un tiempo yo podía poner after después del número del after ok como el ID del otro trabajo podía poner creo que más 5 y eso hacía que se ejecutara 5 minutos después de que la otra terminara bien pero después como que eso no me funcionó más y después traté googleé cómo usarlo y no encontré la solución no sé si hicieron un cambio o cómo sería ahora. De hecho actualizamos ahora específicamente la opción que tú comentas no la conozco pero hicimos un cambio hicimos una actualización de software que podría ser que cambió de esa forma como tú utilizabas lo podríamos buscar para ver cómo se utiliza actualmente pero claro lo único que entiendo que hacías tú era como esperar 5 minutos antes de que se ejecutara el nuevo trabajo claro si eso hacía y se ponía solo un más 5 después del ID del otro pero si me pueden decir qué versión de Slom tienen para buscar en Google cómo sería ahora en esa versión tenemos esta la 21 ah perdón qué hice la 21 08 punto 8 guión 2 ya bacán muchas gracias igual siempre puedes ocupar el comando de slip en tu script que te permite también slip por ejemplo 300 te va a esperar los mismos 5 minutos que tú quieres pero entiendo que ese era un parámetro que utilizaba así que yo creo que debe seguir existiendo otra cosa útil es programar tareas usando crontab para los que no conocen crontab es un planificador de tareas en Linux que guarda un listado de comandos a ejecutar en un tiempo determinado ustedes pueden determinar por ejemplo que esta tarea se ejecute no sé en octubre el primero de octubre o que esta tarea se ejecute una vez al mes esa es la gracia de crontab y esto lo podemos unir con slam para programar tareas el formato de crontab es como el que aparece acá ustedes pueden con el comando crontab-e van a acceder a la programación de tareas que ustedes quieran en este caso por ejemplo yo no tengo ninguna tarea programada lo que vamos a proceder obviamente es debemos especificar primero el tiempo en este caso que la tarea va a ser ejecutada el ejemplo que tengo yo acá es que quiero que se ejecute todos los días cada 20 minutos entonces el formato que está acá que está definido aquí nos está diciendo que esta tarea se va a ejecutar todos los días cada 20 minutos luego hay una serie de parámetros que nosotros tenemos que entregarles a la tarea para que esto se ejecute correctamente en este caso tiene que ver con cargar ciertos perfiles para que los programas funcionen correctamente y finalmente acá les estamos diciendo qué es lo que queremos que se ejecute todos los días cada 20 minutos que es básicamente este script.ch y recuerden siempre con el sbatch porque lo estamos lanzando a la cola con el con un tab-l nos va a permitir ver qué tareas tenemos programadas y si queremos borrar alguna tarea tenemos dos opciones o comentamos esta línea poniéndole un gato al principio o con el crontab-r va a ahorrar todo el contenido del crontab casos como quizás este caso que digo de todos los días cada 20 minutos es un poco extremo pero por ejemplo en algún momento tuvimos un usuario que necesitaba ejecutar todos los días una tarea de manera automática que primero que hacía era descargar ciertos archivos de un ftp y luego con esos archivos él ejecutaba tareas de simulación entonces si ustedes se fijan ustedes podrían programar esta tarea y efectivamente también podrían ocupar lo que hablamos anteriormente el tema de las dependencias el primer job podría ser que haga la descarga de los datos y después el job número 2 una vez que termine esta tarea de descarga se ejecutaría el job 2 que sería la ejecución y esto lo podríamos tener programado no es necesario que nosotros lo ejecutemos manualmente sino que en un crontab podríamos tener programado esto de manera automática algo que que utilizamos bastante nosotros para el tema de monitoreo de simulaciones es el comando htop de hecho en cualquier parte que ustedes ingresen al clúster ustedes van a tener disponible el comando htop que es este voy a agrandar esta pantalla para que lo vean completo y el comando htop que es justamente esto lo que les va a mostrar es primero arriba todos los core o los núcleos que tiene disponible el nodo donde yo estoy conectado recuerden que estoy conectado en un nodo GN001 pero voy a volver para mostrarles que ustedes se conectan por defecto yo me conecto siempre o todos nos conectamos a los nodos login entonces si yo hago un htop me voy a dar cuenta que mi nodo login tiene 20 core 20 núcleos otra cosa tiene que ver con la utilización cada núcleo como se está utilizando si ustedes se fijan la verdad es que solamente en este momento el núcleo número 12 está al 100% que es justamente acá yo puedo ver la tarea de alguien que está haciendo una tarea en este caso lo que les va a permitir a ustedes el htop es hacer como un monitoreo del comportamiento de su tarea en tiempo real entonces imagínense que yo fuera este usuario puedo ver que efectivamente mi tarea está utilizando alrededor del 100% o 100% siempre de consumo otras cosas también que ustedes pueden ver tiene que ver con el uso de memoria RAM en este caso la memoria compartida el share memory y bueno obviamente acá también ves más detalles respecto al tema del comando que estoy ejecutando pero htop se utiliza principalmente para hacer como monitoreo de tareas ya sí se puede ver solamente los recursos o los procesos que estoy lanzando con mi tarea en htop y para eso en el htop tienes que apretar la tecla U y acá si usted se fija en el costado izquierdo puedo seleccionar en el caso mío que es guerra solamente voy a ver mis procesos no tengo nada corriendo esta cosa que está acá en realidad es como bueno el htop propiamente darle a un proceso pero el resto de cosas no son cosas como muy que consuman recursos y ahí solamente voy a ver mis cosas también hay otras herramientas que les van a permitir a ustedes monitorear o ver cómo se comporta una tarea o en este caso un nod que es una herramienta que es ganglia que acá está en la dirección si yo entro ganglia ustedes van a ver algo como esto donde están agrupados principalmente los nodos recuerden que tienen que saber en dónde se están ejecutando entonces imagínense que yo sé que mis tareas se están ejecutando en los nodos SN yo pincho acá y me voy a ir a que cargue efectivamente acá se va a desplegar un cuadradito por cada uno de los nodos de la partición SN entonces imagínense que yo estoy ejecutando en el nodo SN 001 que es este yo aquí voy a poder ver el comportamiento del nodo en general ahí hay una cosa importante recuerden que salvo que ustedes reserven el nodo completo y lo utilicen completamente podría pasar de que en un mismo nodo existan distintos usuarios ejecutando tareas entonces esto va a depender mucho de eso si están solamente a ustedes si les va a servir y van a poder ver por ejemplo cuál ha sido el comportamiento de este nodo en por ejemplo utilización de bueno acá está lo que es disco y acá podríamos ver por ejemplo de el tiempo que ha estado idle el tiempo de CPU en este caso si ustedes se fijan acá tengo distintas métricas de utilización donde se acerca bastante al 100% y lo puedo ver ya sea por la última hora el último día el día completo el último mes también de hecho ahí si ustedes se fijan hay un bajón completo porque probablemente no hubo una tarea o algo que estuviera ejecutándose en ese momento bueno acá hay más de lo mismo también podemos ver el uso de memoria RAM del nodo y ahora hay un ejercicio 6 que la verdad es que acá es más como a tono de preguntas primero ¿cuánto espacio de almacenamiento tienes ocupado en tu cuenta de usuario? ¿y qué comando debes usar para obtener dicha información? ah mira hay Pablo por el por el chat acaba de mandar el comando que quiero que ya lo probó creo que funciona entonces Pablo con el más 5 sí sí lo acabo de probar leí la documentación con el man ese batch y salía que era de esa forma y funciona ah mira a la persona que haya preguntado no recuerdo el nombre perdón que funciona con el formato que puso Pablo ahí en el chat y bueno el ejercicio 6 es ¿cuánto espacio de almacenamiento tiene ocupado en tu cuenta de usuario? eso es importante porque alguien también preguntó por ahí ¿qué pasa si yo descargo muchas imágenes satelitales? ojo que tengan es importante que tengan ojo con el tema del uso de discos ahí alguien mandó el comando uso disco el comando uso disco ustedes van a poder ver que por ejemplo de mi cuota de discos de 600 GB tengo actualmente utilizado 272 o 45.5% de utilización así que ese comando para que lo tengan ahí anotado a utilizar pregunta número 2 si quieren lanzar un programa en MPI en la infraestructura del NHPC y tiene 120 cores disponibles ¿cuánto deberías de reservar y utilizar? y esto es una pregunta abierta para todos los que siguen en el curso tengo 120 cores en mi cuenta nosotros le dijimos ¿sabes qué tienes? puedes utilizar 120 cores ¿cuánto debería utilizar yo en una tarea MPI? ¿cuánto debería reservar o utilizar? ¿alguna idea? ¿algún número? cualquiera no importa que se equivoquen ¿alguien? ese no estoy confundido si es el que el que no es o sea no era necesario colocar el C o es el MPI no recuerda que MPI es el que se utiliza la combinación N minúscula y el N task para C ah ya ok entonces ahí siempre usamos C igual uno recuerdo sí pero la pregunta es si tengo 120 acceso a 120 cores o a 120 núcleos ¿cuánto debería reservar yo? mira de hecho la respuesta que pone Francisco en el chat va más o menos en la línea de la respuesta lo que tenga sentido claro dice si el trabajo es corto incluso secuencial y después Ronald complementa claro dice que depende de los recursos que usará mi yo siempre y cuando sea menos de 120 eso ¿por qué colocamos esta pregunta? porque históricamente lo que pasaba es que nosotros a los usuarios les entregamos una cierta cantidad de recursos que podían utilizar entonces imagínense que yo le entregamos 120 lo primero que hacían en su tarea en el script era poner no sé imagínense n120 ntaspernot20 o sea quiero utilizar todos mis recursos preguntas que uno debería hacerse ¿mi tarea realmente va a utilizar esos 120 cores? ¿cómo compruebo esto? haciendo un escalamiento que es algo que hemos comentado sería importante que ustedes vean así que efectivamente esos 120 núcleos o 120 cores se van a utilizar y se van a utilizar de manera correcta entonces no es llegar y colocar cualquier número en mi script y que automágicamente se vayan a utilizar sino que está el tema del escalamiento donde ustedes pueden hacer una serie de pruebas que les van a permitir saber con números algo infalible de que efectivamente esto se va a utilizar o no y si se va a utilizar de manera correcta o no disculpa ¿cómo puedo revisar cuántos cores son los máximos que puedo mandar? a ver no sé si se puede revisar directamente pero en la asignación de tu cuenta cuando te pidieron una cuenta y te asignaron una cuenta obviamente te tienen que haber dicho mira tu cuenta tiene o sea no sé tu jefe proyecto tu jefe ya te habría dicho quiero pedir una cuenta para tal persona de 200 cores y después la respuesta es te asignamos una cuenta de 200 cores deberías ver ese correo de otra alternativa sería que vieras con ese control la QoS ah también toda la razón pero eso va a funcionar siempre y cuando tengamos un job dejar si tengo algún job ahí para buscarlo y si todavía estoy en tiempo de ah verdad el último que ejecuté fue este por ejemplo yo con el ese control show yo oh ya no oh ya lo perdí da igual aún ese run posnate suficiente lo que comentaba Pablo es que tú acá por ejemplo en la QoS bueno en este caso te va a aparecer el valor de la QoS que tú tienes en este caso acá yo tengo una QoS que se llama NLHPC pero generalmente te va asociado a un número de cuántos recursos tú tienes disponibles debería decir no sé como 88 guión medio 30 guión medio STD por ejemplo déjame ver si me puedo conectar con la cantidad de de CPU que tiene asignado con el student 01 encerran student tampoco es una buena idea tiene la cuenta de student si nos dejan Mariel si nos dejan Mariel entramos con tu cuenta en mi opazo gracias solamente voy a ejecutar un trabajo de prueba para tener el job aquí está y acá está entonces tú actualmente tienes acceso a 360 core ya por eso gracias ¿el 30 qué significa? 30 días de ejecución o el walk time que es lo máximo que se puede ejecutar en una tarea de manera corrida gracias ok y a ver algo que hemos comentado y algo que hemos hecho pero sin explicarlo tiene que ver con tema de compilación instalación y compilación de aplicaciones como les comentaba yo la compilación es el proceso en el cual se traduce el código fuente o las instrucciones que están dentro de esto a un lenguaje máquina que el computador puede interpretar y leer y ejecutar obviamente creo que un compilador obviamente primero es algo que traduce estas instrucciones que están dentro de un código fuente o de un archivo como el que ya nosotros hemos visto como estos archivos por ejemplo estos códigos fuentes escritos en un lenguaje de programación y lo que hacemos con el compilador que es lo que nosotros hemos utilizado en este caso es que traducimos esas instrucciones que están acá todas estas líneas desde un lenguaje a otro en este caso al lenguaje que generalmente se hace es el código máquina en el ambiente HPC o en ambientes como de supercomputadoras como lo que estamos trabajando siempre lo que vamos a buscar nosotros es maximizar el rendimiento del hardware con las aplicaciones por lo que como yo les dije el 99% de los programas que tenemos nosotros en el clúster son compilados cual es la diferencia de lo que ustedes quizás podrían estar acostumbrados a utilizar es que no sé lo que ocupan Windows por ejemplo son estos típicos programas que vienen en .exe donde ustedes lo único que hacen para instalar un programa es el siguiente siguiente en el caso de Linux y cualquier distribución que ustedes tengan en Linux es instalar un programa con Jum install si están en alguna distribución basada en Red Hat o por ejemplo si están en Ubuntu utilizar el apt get install nombre de programa esos comandos no compilan el programa sino que instalan algo que ya está generado no está tan bien optimizado es más que nada lo principal lo que importa es que funcione la mayoría de los computadores en nuestro caso respecto al tema de los compiladores o set de herramientas contamos con el Intel Toolchain que contiene todos los compiladores de la rama de Intel específicos para este tipo de arquitectura y además también tenemos todos los compiladores que son de la rama GNU open source estos dos sets de herramientas te van a permitir compilar programas que son los principales programas de este estilo y una cosa importante es que la recomendación siempre va a ser utilizar las herramientas de Intel ya que se encuentran optimizadas para el tipo de arquitectura que tenemos nosotros actualmente que en este caso son los microprocesadores de Intel y con todas sus extensiones disponibles esta parte lo voy a explicar o sea lo voy a comentar muy por encima porque la verdad es que un poco más de detalle tiene que ver con cómo nosotros hacemos el proceso de optimización de los programas desde que tenemos el código fuente cómo tratamos de sacarle un máximo provecho siempre a nivel de compilador porque acá algo importante es que la verdad es que nosotros no modificamos el código sino que le decimos al compilador que se encargue de hacer este tipo de optimización que nos va a permitir disminuir la cantidad de mensajes de depuración aumentar niveles de error y obviamente optimizar el código finalmente producido hay una serie de instrucciones acá o flags que nos van a permitir hacer optimizaciones en este caso optimizaciones bastante agresivas o tres o cuatro también podemos hacer que ciertas bibliotecas o ciertas cosas también sean optimizadas y también sean utilizadas de cierta forma en los programas y algo que utilizamos también para compilar permitir que el paralelizador genere códigos multiprocesos recuerden que cuando hicimos nosotros un ejemplo de OpenMP con el parámetro o con el flag en este caso menos que uno OpenMP le decimos que genere código multiproceso basado en OpenMP la compilación ya la vimos de hecho acá está el comando de una compilación básica en un compilador ICC donde le entregamos el código fuente y finalmente la salida o el ejecutable si queremos compilar un programa en C pero que tiene soporte MPI acá la compilación varía un poco lo primero es el compilador que es distinto ahora vamos a utilizar el MPI ICC donde le entregamos el código fuente la salida y acá vienen todos los flags que nosotros vamos a utilizar para hacer optimización lo que está puesto acá es lo que nosotros convencionalmente utilizamos no sé si alguien puede mandar por ahí por el chat la página de la wiki respecto al tema de compilación donde está esto explicado en mayor detalle acá específicamente se declaran un par de parámetros que es el AXCore el ABX y el SS4.2 que lo eliminamos que principalmente se refieren a que nosotros tenemos distintos tipos de no en nuestro clúster entonces esto nos permite ciertas instrucciones específicas para procesadores y bueno dentro de los compiladores disponibles que ustedes van a encontrar al ingresar a cualquier cuenta van a tener todos los compiladores de C GCC ICC MPI CC lo mismo para C++ G++ el ICPC y el compilador de MPI para C++ y además también lo que es para Fortran otra forma de instalación de programas también tiene que ver con lenguajes que no son compilados como CS++ Fortran sino que también con otro tipo de lenguajes que la verdad es que son bastante utilizados y obviamente no los queremos dejar afuera en este caso Python y R en el caso de Python una de las gracias de Python es que es como una herramienta que tiene muchos módulos que le van a permitir hacer de todo entonces estos módulos por defecto no vienen todos instalados y ustedes los pueden ir instalando la forma óptima de instalar un módulo de esto va a ser con el comando pip install el nombre del programa y ustedes le añaden perdón unos parámetros al final que es el no binary dos puntos all estos dos estos primeros parámetros van a permitir de cierta forma compilar este módulo de Python que generalmente todos estos módulos de Python están hechos en C y finalmente el último parámetro el menos menos user les va a permitir a ustedes instalar de manera local en su directorio ¿por qué querrían hacerlo de esta forma y no pedirlo a nosotros? imagínense que ustedes necesitan instalar un módulo en Python un día sábado nosotros trabajamos de lunes a viernes entonces el sábado ustedes van a matar un correo y lo vamos a ver hasta el lunes siguiente si ustedes agregan al menos menos user no necesitan que nosotros le instalemos el programa y esto se va a instalar localmente en su directorio local por el lado de R también R tiene una gran cantidad de librería que se le pueden ir añadiendo y para hacer la instalación de un código en nuestro o nuestro una librería localmente es un poco distinto a lo que hace Python acá tenemos que cargar primero obviamente en ambos casos el Python que queremos utilizar en este caso el R y acá con el comando rcmd install menos L le vamos a indicar como esto R la library y el nombre del programa la librería que queremos instalar y una cosa importante es que al código R hay que instalar perdón hay que decirle que utilice los programas que nosotros estamos instalando de esta forma alguna indicación sobre Konda tenemos nosotros Konda instalado de hecho tenemos distintas versiones de Konda si ustedes te fijan acá están distintas versiones de Konda y en Konda ustedes también pueden que Konda es Python ustedes pueden hacer las instalaciones de este estilo pip install luego de haber cargado Konda que principalmente puede que lo quieran utilizar porque tienen distintos environment con distintas versiones de Python o algo así pueden seguir las mismas recomendaciones que están al principio para instalar los módulos con la parte de Python eso no sé si hay alguna duda respecto al tema de instalación y compilación de programas recuerden todo lo que es compilación de programas generalmente la hacemos nosotros porque si ustedes se fijan hay harta documentación de hecho Esteban ahí mandó por el chat la sección completa que tenemos de compilación si ustedes quieren leerla y quieren utilizarla pero si se les complica mucho o nunca han hecho una compilación o no quieren perder tiempo en eso nos mandan un correo a soportar en el hvc.cl y nosotros le hacemos la compilación del programa ¿Alguna duda? o ya pasamos a las últimas slides Yo tengo una duda súper puntual sobre la instalación y luego la ejecución lo que pasa es que en genómica la mayoría de los programas en Python que se instalan por Conda también tienen la opción de utilizar múltiples procesos ¿Ya? Ya supongamos que necesito que analice un string y comúnmente en mi computador yo lo lanzo con 8 cores en este caso para correrlo en Slarm y este sistema lo distribuya tendría que asignarle esos 8 cores por cada uno de los ítems en el array y adicionalmente cuando ejecuto el programa en Python usar el parámetro para que sepa que tiene 8 cores disponibles Sí, de hecho mira cuando tú vas a utilizar un código en Python como el que tú comentas el caso como similar a lo que tú podrías utilizar es cuando nosotros acabamos a variar el parámetro menos C en el caso de esto de Python lo que tú vas a variar y si fuera como un Java array que tiene una múltiple tarea tú con el menos C es donde le vas a entregar recursos entonces en este caso tú decías si tú quieres utilizar 8 cores por proceso por proceso exactamente tú le vas a entregar acá le vas a variar el 8 y además bueno el programa abajo donde dice comando también necesita que el argumento tenga el 8 no acá tú no tienes que darle acá el argumento recuerda que si fuera como lo que estamos viendo acá me cambié si fuera un Java array donde son cientos de tareas que va a lanzar y que lo único que cambia son los recursos acá tú le dices acá en el menos C en la parte principal le dices que cada una de estas tareas va a ocupar 8 cores y él automáticamente le va a asignar abajo es que ese es mi problema el programa necesita como argumento el número de cores también el programa necesita un argumento donde tú le dices cuántos cores va a utilizar hay como una variada del entorno ese ahora en mi experiencia de lo que yo he visto con Python es que hay un módulo específico que se llama multiprocesing que no sé si lo ocupa tu programa donde el multiprocesing lo único que basta es que tú le entregues el menos C y el resto lo hace automático sí o sea ese es otro ejemplo y eso sí lo entiendo pero es que mira no sé si sería mucha molestia que pudieras ver este programa que generalmente son de este tipo a ver a ver si lo podemos ver rápido el parámetro que dice tú el menos P num process ¿cierto? claro entonces esa es mi duda ¿cómo lo hago? lo tengo que hacer calzar con el el menos C del ese bache ¿verdad? sí de hecho en este caso dice que el default por ejemplo es 8 si tú no lo colocas por defecto te va a utilizar 8 ah ya pero si no ofrece el defecto fuera otro tengo que hacer calzar el menos C del ese bache con el el argumento del programa cuando lo llame claro de hecho acá dice número de procesos para usar por clasificación sí debería acá como hacer calzar no lo he utilizado yo este programa pero habría que probarlo pero creo que sí o sea lo otro que podría hacer es que en este mismo ejemplo que tú estás mostrando el programa .py sea un script mío de Python que llame al otro programa y tenga hardcodeado el número de procesos algo así podría ser ahora la recomendación siempre es que mientras más simple mejor entonces como que no sé eso de como ya de que un script llame a otro script que más lanzo a tarea sí o sea que es redundante entiendo exacto hay un tema de redundancia y también de simplicidad mientras más simple tu script sea más fácil va a ser encontrar posibles errores después así que no pero me lo saliste la duda así que muchas gracias ok voy a volver entonces la última slide que se refiere a problemas frecuentes en el clúster problemas frecuentes que tienen que ver con dos cosas principalmente exceso de uso de memoria y subutilización de CPU y número de RAM primer problema que tiene que ver con el exceso de memoria y algo importante es que por defecto en el clúster cada tarea solamente va a utilizar un gigabyte máximo de memoria RAM por defecto entonces un típico error es que la tarea quiere utilizar obviamente más de un gigabyte de memoria RAM y nosotros no colocamos ningún parámetro respecto al tema memoria ¿qué es lo que va a pasar? la tarea va a ser cancelada con un mensaje bastante similar o similar a lo que está en pantalla ¿cómo resolvemos esto? recuerden que hay un parámetro donde nosotros podemos reservar memoria extra y en este caso el parámetro de memoria es el memper CPU que de hecho lo utilizamos nosotros si ustedes se fijan porque el generador de script ya lo trae de hecho si ustedes se fijan en el ejercicio 4 nosotros ya estuvimos utilizando el memper CPU entonces ¿qué es lo que estamos haciendo acá? es que nosotros estamos reservando más de la memoria por defecto por defecto esto es 1000 esto que está acá es 1000 acá nosotros estamos reservando 2400 de esa forma ustedes van a evitar estas cancelaciones de programa por falta de memoria obviamente los números que yo les estoy quitando son ejemplos puede que la tarea de ustedes necesite imagínense 20 GB y ustedes están reservando 10 tienen que ir viendo esto y obviamente manejando el esquema de la reserva ese es un tipo de problema frecuente ¿me da cuenta? ¿sí? ahí veo que dice son los mismos es lo mismo que inventar CPU ya eso es importante de hecho por defecto nuestro script nosotros tenemos el memper CPU que les va a permitir hacer que por cada una de las CPU que nosotros estemos utilizando voy a reservar esa cantidad de memoria que tengo indicada acá si nosotros utilizamos el menos menos mem lo que estamos haciendo es una reserva de memoria general independiente de los core que nosotros o las CPU que estemos utilizando ¿cuál es un caso como de utilizar este y no utilizar el memper CPU cuando a veces no tengamos claridad de cuánta memoria va a utilizar cada una de mis CPU o que también el comportamiento sea no sé imagínense estamos ocupando cinco CPU y cada una de estas CPU ocupa distintas cantidades de memoria entonces ahí podríamos nosotros decirle mejor resérvame una cantidad y esto anda repartiéndolo en las distintas tareas de acuerdo a lo que vayas solicitando entonces eso sería una diferencia pero se recomienda utilizar siempre el mes CPU como está en el generador de script otro problema frecuente que de hecho nosotros lo manejamos de cierta forma con script y con monitoreo automático es que tiene que ver con la subutilización de recursos en este caso de CPU y de memoria de RAM hay una pregunta no sé si una consulta según entendí Ronald está preguntando una consulta según entendí herramientas OpenMPI nos permite usar cores de distintos nodos o querrá lo mismo con la memoria es decir sería posible decirle exactamente recuerda que por ejemplo no sé nuestros nodos de la partición Slim tienen 20 cores y tienen 48 GB de memoria RAM si tu tarea en general tu simulación necesitara imagínate 120 GB de memoria RAM lo que tú necesitarías hacer es utilizar múltiples nodos y en este caso no te bastaría con dos sino que necesitarías tres nodos que ahí te cumplirían con la cantidad de memoria RAM que tú necesitas como les comentaba tenemos un problema que tiene que ver con la subutilización de recursos y esto que significa que básicamente nosotros estamos reservando más recursos de lo que realmente utilizamos lo vimos en un ejemplo de alguna tarea donde yo le decía reservame creo que era tres pero realmente utilizaba dos ¿qué es lo que pasa con ese un núcleo que está ahí que nosotros no estamos utilizando es que está quedando ahí idle o sin utilizar y cuando digo sin utilizar es que nadie más lo puede utilizar no hay otro usuario que por ejemplo necesiten utilizar ese core y lo puedan captar y utilizar no se puede porque queda reservado para ustedes entonces principal objetivo que nosotros buscamos es obviamente velar por el uso correcto de los recursos y que los recursos que tenemos que no son ilimitados se puedan utilizar de la manera mejor o la más óptima posible y pues es por esto que nosotros implementamos monitoreos de subutilización de CPU en este caso y de memoria RAM que nos van a permitir detectar todas estas anomalías o problemas que existan en los scripts y en las ejecuciones de los programas perdón entonces en este caso por ejemplo el caso más común es que nosotros vamos a reservar más recursos de lo que realmente vamos a utilizar y acá nosotros vamos a tener un monitoreo que les va a notificar a ustedes durante esta ejecución de la tarea entonces inicialmente se va a enviar una notificación a las dos primeras horas de ejecución donde se va a indicar oye sabes que tienes un comportamiento que en nuestro caso corresponde a una subutilización de recursos si este mismo comportamiento se repite durante las dos próximas horas lo que vamos a proceder es que se va a cancelar el trabajo en el correo cancelación se van a ejecutar una serie de gráficas o sea se van a juntar una serie de gráficas que van a mostrar el comportamiento ya sea de CPU y de memoria RAM un ejemplo en lo que es subutilización de CPU tenemos un usuario que reserva cuatro CPU y acá estamos reservando también 4800 MB de memoria RAM y nos va a llegar un correo como el siguiente nos dice que la siguiente tarea que se está ejecutando solamente de los 4 cores que yo estoy reservando hay un menos del 2% de utilización de estos cores ¿qué significa esto? que la verdad es que no estamos utilizando casi nada de lo que estamos lanzando ¿qué va a pasar con esto? obviamente que si este comportamiento se sigue repitiendo en las próximas dos horas esta tarea va a ser cancelada ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? obviamente primero haber hecho pruebas previas de mi simulación para ver que efectivamente los recursos que estoy reservando sean los correctos son los que se van a utilizar realmente si me llega alguna de estas voy a tener que hacer alguna modificación en mi script ¿y qué significa esto? dado la documentación la información que se va a enviar al correo donde se van a enviar gráficas si mi gráfica dijera reservaste 20 cores y mi gráfica me dice solamente estoy llegando a utilizar 15 yo el script debería modificarlo para utilizar 15 o reservar 15 y no reservar 20 entonces tienen que poner ojo en esos correos que les van a llegar Francisco Muñoz estaba preguntando que es justamente el caso siguiente de lo que es su utilización de memoria un problema de su utilización de memoria RAM si mi trabajo necesita mucha más RAM al final del cálculo 30 a 50% más la única solución es reservar todo uno de hecho creo que es un caso bastante común que han estado mirando bastante yo sé Esteban y Pablo que han estado bastante metidos en eso donde se da este comportamiento que al final necesita una mayor cantidad de memoria RAM tenemos herramientas nosotros para suplir de cierta forma tus problemas que tienen que ver con primero obviamente la justificación de por qué tu programa hace este uso intensivo de memoria RAM al final donde nosotros podemos permitir que suceda esto sin la cancelación de tareas con algunas herramientas que tenemos obviamente esto tiene que ser muy justificado como te comentaba otra justificación tiene que ver con reservar como dices tú reservar como todo un nodo ahora si tú vas a reservar un nodo completo lo que nosotros solicitamos es que el uso de memoria RAM sea sobre 70% creo que hay una variación en los porcentajes ahí sí me puede ayudar Pablo o Esteban que han estado más metidos y hay una variación dependiendo de la partición dependiendo de la partición pero lo mínimo creo que es 70% ¿cierto? entonces claro lo que se va a pedir es que si tú reservas el nodo completo que el mínimo de memoria RAM que tiene el nodo que tú estés utilizando va a ser 70% durante todo el tiempo de ejecución de tu tarea y como te digo la otra solución que es lo que les comentaba al principio nosotros podemos revisar caso a caso y si tiene una debida justificación nosotros podemos hacer algunas como variaciones que de hecho es como el caso que aparece acá en la slide donde nosotros reservamos una cierta cantidad de memoria RAM y realmente estamos utilizando menos lo que nosotros deberíamos hacer mismo caso del ejemplo anterior la próxima script porque este probablemente se cancele o lo podemos cancelar nosotros mismos cambiar la reserva de uso de recursos en este caso de memoria si estamos reservando 30 GB y realmente se están ocupando 16 para la próxima nos reservamos 16 podemos reservar en este caso 18 ¿por qué 18? ¿por qué no? específicamente lo que me aparece acá porque siempre consideren que podría pasar de que en algún momento esto tenga un peak de uso de memoria si yo reservara 16.8 y en algún momento mi tarea quisiera ocupar 16.9 ese peak de uso de memoria va a generar que mi tarea se cancele entonces siempre traten de darle un delta a esto que esté siempre dentro de los porcentajes de utilización correcta de memoria y en este caso por ejemplo 18 estaría dentro de lo recomendado en el caso que el job se ha cancelado Felipe Vendario pregunta ¿se pierde? ¿o queda con un flag para reiniciarlo después ahí con los nuevos recursos? va a depender el flag que tú comentas generalmente el concepto que nosotros utilizamos se llama checkpoint checkpoint te permite reiniciar tu simulación desde el momento donde quedó esto no funciona nativo en todos los programas hay muchos programas que sí vienen implementados es importante que vean la documentación del programa que están utilizando para ver si tiene un parámetro que les permita ir generando checkpoint de forma tal que si tu tarea llega a ser cancelada la próxima vez que tú inicies tu tarea parta del momento donde fue cancelado y no pierdas todo el tiempo de ejecución si no existe el tema del checkpoint nativo en la aplicación hay formas de ir haciendo un guardado en tu tarea con ciertos parámetros o con programación en batch por ejemplo que es un poquito más avanzado y una tercera opción que es algo que nosotros todavía estamos analizando de hecho lo estuvimos viendo hace un par de meses una implementación de checkpoint para todos los programas todavía no lo tenemos funcionando por eso no digo que lo utilicen pero hay una opción que estamos estudiando de generarlo para todos los programas especialmente para los programas obviamente que nos permiten checkpoint nativo y eso respecto al tema de memoria esto es algo bastante importante donde se ha puesto bastante trabajo por eso que yo les comentaba que Esteban y Pablo han trabajado bastante en esto ya sea en monitoreo y en el tema de la programación de lo que hace este monitoreo de su utilización ¿y por qué le ponemos tanto trabajo en esto? porque lamentablemente no tenemos un clúster con recursos ilimitados que nos gustaría obviamente y aún así si tuviéramos un clúster con recursos ilimitados probablemente se va a llenar en algún momento también porque siempre va aumentando la demanda pero es bueno velar y por el uso correcto de los recursos porque eso nos va a servir a nosotros nos va a servir al resto de un usuario y les va a servir a ustedes también para aprender cómo lanzar correctamente en una plataforma de supercomputación así que por eso que es importante esto y eso hemos llegado al final de la presentación espero que les haya gustado el formato que utilizamos de hacer estos ejercicios de manera grupal bastante interactivo tratamos tratamos de abordar una gran cantidad de conceptos un poquito más avanzados de lo que vemos en la parte de introducción en este curso avanzado que les va a permitir a ustedes obviamente hacer cosas más avanzadas más allá de lanzar cosas como muy simples y ciertas como indicaciones o tips por decirlo así que les van a permitir que el trabajo en el clúster desde el lado de ustedes sea más grato y quiero que es más grato no recibir cancelaciones de tareas que mi tarea se ejecute correctamente que los tiempos sean los correctos etc así que eso quedan 10 minutos terminamos 10 minutos antes de lo planificado así que dejo abierto ahí para que hagan cualquier pregunta abran el micrófono no tengan miedo a hacer cualquier pregunta por chat también si quieren aprovechando que la estoy leyendo pero eso de hecho Francisco Muñoz acá va a hacer otra pregunta si solo está disponible la cola LarchM es correcto usarla sin necesitar tanta memoria efectivamente va a depender mucho del uso del clúster en el caso que dices tú por ejemplo si es que solamente está disponible LarchM y el resto estaba todo ocupado podrías llegar a utilizarla ahora obviamente hay ciertas indicaciones dependiendo de lo que tú vayas a hacer que el clúster te va a decir ¿sabes qué? deberías reservar más memoria o hacer una reserva de manera distinta a lo que estás haciendo para que tu tarea sea ejecutada en LarchM porque nosotros también estamos detectando tareas que están siendo lanzadas a LarchM en condiciones normales me refiero de que el clúster esté desocupado que quieran utilizar LarchM pero la verdad es que la memoria que necesitan son 20 GB entonces a veces como que no tiene mucho sentido 20 GB en total me refiero no tiene mucho sentido hacerlo en LarchM pero claro eso va a depender mucho de la situación en que esté el clúster de utilización no sé si alguien más tiene una pregunta abra el micrófono directamente y pregunte no hay problema algún comentario no entiendo que después se va a enviar una respuesta satisfacción Esteban ¿cierto? a todos los usuarios junto con el video de la grabación una vez que tengamos el video listo para subirlo vamos a enviar la ubicación vía correo electrónico más un formulario que ya se le envió en un mensaje de agradecimiento aquí por el mismo chat eso nos va a permitir saber sus opiniones también y mejorar la presentación Vale ahí Consuelo mandó un error sí mandó un error pregunta ¿está ocupando los mismos parámetros que utilizamos para compilar? No sé si puedes pegar el comando exacto que utilizaste para compilar porque ahí veo una referencia indefinida a ciertas funciones de MPI aportaría que se compiló con ICC o con TCC pero no con MPI ICC exactamente por eso a ver si puedes mandar el comando Consuelo que utilizaste para compilar quizás te podemos ayudar pero probablemente sea lo que hice Jiné muchas gracias fue muy agradable las caras de quienes nos atienden en el soporte sí muchas veces yo creo que la gente piensa que somos robots pero no somos robots claro se compiló con ICC tiene que utilizar MPI ICC Consuelo que es el comando que puso Jiné ahí la supercomputadora tiene una partición Scratch y si podría indicarnos en qué caso se recomienda hacer uso de este no tenemos una partición de disco o Scratch pero sí lo que se puede utilizar es escribir en TMP recuerdo no estoy seguro que teníamos en la wiki algún ejemplo Esteban no sé si tú tienes más reciente esa información donde indicábamos cómo utilizar el espacio de disco de TMP de cada uno pero no tenemos una partición Scratch erronal se lanzaban tareas en donde el script la tarea SLAM movía archivos a la carpeta CMP pero no tengo ninguna mano creo que en la wiki había una tarea similar lo que hacía era eso escribía en los discos locales de cada uno que obviamente es mucho más rápido y después como hacía lo que comenta Esteban movía esa data a nuestro file system De todas maneras a fecha de hoy tal como está puesto desde que instalamos el storage que empezó a operar a finales del año pasado en noviembre no estoy tan seguro que utilizar TMP sea una ventaja así que obviamente habría que hacer las pruebas de hecho lo que me han dado ahí es el link que me han dado es el realmente se hace un ranking de los sistemas de almacenamiento más rápidos del mundo y nosotros con el sistema de almacenamiento que tenemos pero es que está guapota que sea tranquilo así que estamos súper bien posicionados no solo tenemos cuatro telas de almacenamiento que es lo que crecimos con la nueva actualización sino que el rendimiento de la solución que tenemos es de primer orden a nivel mundial entonces yo recomendaría utilizar directamente nuestro storage a no ser que hagáis una prueba que TMP os va más rápido eso como a priori es lo que recomendaría actualmente estamos acá en el 39 y aquí hay una serie de pruebas de performance que hicieron también comentar respecto del almacenamiento hay dos niveles de almacenamiento igual no quiero entrar mucho en detalle pero justamente digamos que el scratch lo hace de manera automática tenemos discos duros que son NVMe que son discos duros de estado sólido que son muy rápidos y los archivos automáticamente cuando se va llenando ese espacio rápido se van moviendo a unos discos duros en el SAS que igual también son muy rápidos y con un rendimiento muy alto y todo ese movimiento se hace de manera digamos automática e invisible para nuestros usuarios los usuarios no notan nada de esto así que normalmente casi siempre que un usuario está escribiendo archivos o simulaciones o leyendo archivos que son recientes va a utilizar el disco duro NVMe que es realmente raro es totalmente transparente esa es la palabra ¿alguna otra pregunta? a los que ya los liberaríamos para ir a almorzar parece que no eso nuevamente darle las gracias a los que se quedaron hasta ahora bueno yo diría casi todos obviamente y estén atentos al correo que se les va a enviar a los comentarios de hecho Esteban acaba de mandar la encuesta de satisfacción que nos ayuda bastante a mejorar estos cursos y obviamente a seguir dándolos y cambiando los temas o haciendo otro tipo de curso lo que sea así que muchas gracias por haber asistido al curso eso nos vemos entonces nos vemos en el próximo curso atento a nuestro calendario curso eso que nos vemos en el próximo curso que nos vemos en el próximo curso Gracias por ver el video.